Bueno, pues empiezo el directo Vale, a ver Vale, lo primero Quedan los controles básicos, vale, para moverse en el mapa Y con la M, pues abrimos el mapa este, vale 2D Volvemos a 3D Apretamos el Shift y los botones de moverse Y nos movemos rápido, vale Que esto es lo que me está poniendo a mi nervioso día Estabas tú así Y en vez de ir un sitio a otro Ibas así Ibas lento Y podías haber hecho así Esto es con la rueda del ratón, vale Pulsáis la rueda del ratón en el centro Y os lleva a donde queráis ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Los botones de gritos, no? Sí, sí, ahora estoy con el control básico, vale Para, más que nada, moverse rápidamente A la hora de editar Vale, esto es, ya os digo El Shift Y los controles de moverse Vais más rápido Con la M Abréis el modo 2D Y con la rueda del ratón La apretáis hacia abajo, la del centro Plicáis donde queréis ir Y os va con la cámara, vale La E Bueno, esto no es que sea muy importante Pero bueno, por si os interesa La E es para que tenéis la interfaz de la izquierda La R, la de la derecha ¿Vale? Por si queréis tener la ventana más limpia Vale, controles ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En principio controles Lo básico es eso Ah, bueno, la N ¿Vale? Para cambiar la visión de nocturna A térmica A normal Por si queréis mirar cómo se ve O alguna emisión nocturna O lo que sea Vale De los controles Creo que no se me queda nada En principio eso Vamos a pasar ahora A la interfaz Empezando Bueno, quitando que Imagino que entenderéis esto No hace falta que lo explique De guardar, abrir y demás ¿No? Sí, eso no Si alguno tiene pregunta Que me corte, ¿vale? En principio seguiré Pero lo de guardar Puedes guardar en modo Para luego seguir editando O ya guardarlo Para ya usarlo Por ejemplo ¿Hay alguna diferencia en eso? No, tú lo guardas Y se te guarda Como, por ejemplo Guardar como Aquí el nombre Y te vas a la carpeta Donde lo tienes guardado Y lo guardas Y se te guarda ahí Luego tú Cuando quieras volver a editar Tiene que ser el mapa Que tengas puesto Por si es un mapa descargado Te vas a abrir Lo buscas Y ya está Vale Y lo abres Perdona Lo de fusionar ¿Lo has usado alguna vez? Lo de fusionar En el escenario Si no recuerdo mal Lo usé una vez Para Es para fusionar Dos O sea Tienes un mapa de una cosa Y otro mapa de otro Y como que se te fusionan Todas las unidades De un lado a otro ¿Puede ser? No lo sé Por eso me pregunto Lo que me interesa saber Es si yo por ejemplo Tengo una misión hecha Con ciertos mods ¿Vale? Y por lo que sea Acoplamos uno nuevo ¿El fusionar me acoplaría Ese nuevo a lo que ya tengo? ¿O tendría que hacer la misión Otra vez de cero? No, no, no Eso Si es en el caso De meter un mod nuevo No tienes que hacer nada Simplemente cargas ese mod Y te tiene que salir ya En esta lista ¿Vale? Y empiezas a editar Yo que sé Un mod de unidades Pues las deberías tener aquí No tienes que hacer absolutamente nada El tema es La cosa cambia Cuando se te quita un mod Tú por ejemplo Has editado con ciertos mods Con tú Con los cubes ¿Vale? Y se te Quitamos los cubes De nuestro mod Por lo que sea Y tiene Cargas la misión Y no se te va a cargar Porque te faltan los cubes Ahí tendrías que irte Al pbo Que luego os lo explicaré Si queréis Y Tenéis que borrar el archivo El comando Eso sí es un poco más lioso Pero No es mala pregunta A mí me ha pasado Me he visto jodido De tener un curro de la hostia A lo mejor Es más Misiones antiguas del clan Que hemos hecho Nos ha pasado eso Como íbamos actualizando Y metiendo cosas Y borrando otras Al borrar Ya jodes esa misión Porque esa misión Tenía esos objetos O esas unidades Y tienes que estar buscando En el archivo Del documento Y demás Y borrando el código Suena complicado Pero una vez lo pillas Es simplemente borrar una línea Y ya está Bueno Atributos Bueno La interfaz Perdón De aquí Nada Importante De aquí Son estos dos ¿Vale? Esto es lo que hace Fijaos la diferencia ¿Vale? Yo aquí No puedo bajar Al tío por abajo ¿Vale? Cuando toca el suelo Se queda clavado Ahí fijaos Pero si pulso esto Lo atraviesa ¿Vale? Y no sé si os estáis fijando De que cuando Pulsa el suelo Como que se pega ¿Vale? Se me baja automáticamente Y se pega al suelo Esto es con esto otro ¿Vale? Esto hace que es más preciso A la hora de colocar Ahora las cosas Son pequeños detalles Que por si os interesa Para editar objetos Y decorar Pues bien Muy bien Y aquí por si queréis Con una unidad No Pero por ejemplo Si queréis Yo que sé Una Meter decoración Y queréis poner Esta roca Yo que sé Boca abajo Y que sobrepase La tierra Pues Lo podéis poner así Y así Queréis hacer algo Una estructura O una cueva O lo que coño sea Es más que nada Para esas cosas Ah mira Justo ahora Al apretar la tecla Cuando queréis borrar Un montón de cosas Lo marcáis Y suprimir ¿Vale? Tenéis un montón de objetos Por ahí Marcáis aquí Suprimir O si no Aquí Si es así Y suprimir Se borra todo Vale También Los colores Estos que estáis viendo Estos los controles ¿Vale? Que se me Justo lo me recordé ahora Os va a salir así De básico ¿Vale? Cuando tenéis en el editor Os sale así Si pulsáis el espacio ¿Vale? Si pulsáis el espacio Os empiezan a salir Estas cosas Que esto es Pues simplemente Para moverlo Más preciso Esto es para girarlo Esto es para nada Y la otra Que se ve aquí A ver Bueno en este caso no Porque Es un objeto Que no En este Mira Vale Aquí El cuadro este ¿Vale? Es para moverlo Para hacerlo grande Pequeño Y ponerlo al Al nivel que queréis Eso con el espacio Vale Vale ¿Tenéis claro esto? Estos dos botones Era para Traspasar la tierra Y para que se pegue A un suelo Vale Esto Ni lo toquéis Lo que hace Es Mirad como muevo esto así Muy ligero Y A ver si era este Mira como se mueve ahora ¿Estáis viendo? Esto es una especie De movimiento raro Si es como una cuadrícula Si a ver como lo tenía Si exacto Vale Era el 0.5 Vale Eso Pues tener cuidado Porque a veces hay gente Que se ha liado con esto Y Ha querido colocar algo Super preciso Y no ha podido Por eso mismo Vale De aquí Nada Esto es lo mismo que Esto La rotación Esto es Pues básicamente Lo mismo Esto es A ver Vale Es lo mismo que hice Que yo con el espacio Vale Pues esto Esto no lo ahorramos Aquí El tiempo Aquí podéis poner Pues la fecha La hora Según la hora Que pongáis O sea Se hace de noche Se hace de día También Es muy importante Tener en cuenta Las lunas llenas ¿Vale? Porque de noche Se ilumina un montón El cielo Vale Aquí el tema Nublado Niebla Lluvia Cedra Rayos Toda la configuración Que no creo que sea Muy complicado Entender Esto cuando lo pones En teoría Cuando empieza la misión Empieza a la hora Que tú la has puesto Ahora aquí ¿No? ¿Cómo? ¿Perdón? Sí O sea No Te ponen una hora Por defecto La verdad que Siempre te ponen una hora Por defecto Y ya tú tienes que Cambiarla a tu gusto Vale Vale O sea que esto es para ver Cómo verías de la noche Si le pones una llena Y eso ¿No? Es más opcionada Para eso La opción esta No O por si quieres Hacer una misión nocturna Pues pones aquí Pues ahora que sea de noche La vas a aceptar La vas a aceptar Y ya cuando cargas la misión Claro cuando cargas la misión Estamos todos Así de noche ¿Qué pasa? Para editar Pues A lo mejor lo ves oscuro Y por eso tenemos Esto de aquí Que es la linterna ¿Vale? Pero bueno Que yo Recomendación Que editéis de día Que es mucho mejor Y cuando terminéis Cambies el tiempo Y lo hacéis lo último Que no se tarda nada Como recomendación Vale Y esto pues nada Lo mismo de antes Esto es lo que dije Con los botones De la N Pasamos aquí arriba General De aquí Lo único que digo Que toquéis Puede ser esto Puede ser esto Que a lo mejor os interesa ¿Vale? Para que los independientes ¿Vale? Que son los Los de color verde Pasen a ser enemigos O aliados ¿Vale? Dependiendo de la facción Que pongáis Aquí estaríamos Serían los dos aliados Y aquí Serían los dos en guerra ¿Pero en guerra entre ellos? ¿O entre nosotros? No Con los independientes Fíjate que aquí Alianza independiente ¿Vale? Si tenemos estos dos Es que los independientes Están en guerra Con los dos Y están así Están en paz Con los dos Son aliados Vale Simplemente eso Vale De aquí Nada De aquí Nada Porque esto ya es más Técnico Esto es para ser Una intro Que vamos a poder interesar Ahora si quieren Lo pruebo Pero no lo veo Tan importante A la hora de empezar A editar Esto ¿Por ejemplo En el Liberation? Cuando se hace La imagen esta Que va volando Por todos lados Es con esto Vale Perfecto Es justo esto Vale Esto pues Para hacer la intro Que lo habéis visto Muchas veces Seguro Que alza a la derecha Se pone nombre A la emisión La hora y tal Aquí también No lo veo tan Si lo queréis Puede quedar guay Pero no lo veo tan vital Una preguntilla Rápido Sí El tema de la intro El retraso Esa opción Que hace Yo para la ¿Cuál Te refieres este? La primera Retraso Pone ahí retraso El retraso A la hora El tiempo que Tarda en salir Las letras Ah vale Si pone 55 segundos Pues cuando pase 55 Desde el inicio De la emisión Salen las letras Ah Vale 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 Yo es que como uso Yo uso script Que ya son más avanzados Hay muchos mejores intros Con los scripts Esto es muy muy básico Pero bueno Que no está mal tampoco Pero vamos Aquí lo tenéis Super sencillo Bien explicado Y si lo queréis usar Pues aquí lo tenéis Es simplemente eso ¿Vale? El retraso De las letras Aquí escribís lo que queréis Aquí y aquí Y luego cambiáis el formato De como queréis que salga Esto nada Yo digo De aquí yo no suelo tocar nada Vale El entorno Es lo mismo de antes Lo del tiempo Aquí Siempre pongo Bueno siempre no Cuando es una emisión pvp Pues ponemos pvp O lo que sea Pero siempre siempre Cooperativa emisión Esto de igual Esto súper importante Que siempre lo tengáis desactivado ¿Vale? Si lo activáis no pasa nada No es el fin del mundo Pero es cuando salen En una emisión No sé si habéis fijado Que salen En los slots de los jugadores Un montón de huecos rojos Como que está la IA Pone IA Creo en rojo Pues eso es porque está Esto activado ¿Qué pasa con eso? Que cuando empezamos una misión Y está la IA activada Nuestros personajes Los controla la IA Hasta que nosotros no entremos No desaparece esa IA Y es rendimiento que consume Y unidades que están ahí Haciendo el canelo Y bueno Para ahorrarnos eso Desactivamos esto Y ya está Aquí También suelo poner siempre Modo espectador Para cuando se muera Pues que salte El modo espectador De aquí Nada más Nada más De aquí nada más Simplemente esto ¿Vale? Rendimiento Otra cosa importante Aquí siempre Todos los objetos del escenario Aquí el límite Pues al gusto de cada uno Y siempre se los hago por defecto En 15 No lo veo mal Estos son Pues las unidades ¿Vale? Y aquí ponéis el tiempo Pues Que el retraso mínimo Sean 10 minutos Que a partir de 10 minutos El cadáver se borre Y un máximo de 19 Por ejemplo ¿Vale? Que en ese intervalo Entre 10 y 19 Pues los cadáveres van a borrar Y aquí lo mismo Con los vehículos ¿Vale? Es exactamente lo mismo Estas dos opciones Súper importantes Para el tema Rendimiento Que yo priorizo muchísimo El rendimiento En las misiones Vale En tema interfaz A ver que más De aquí Nada Ajuste Esto Nada Vale A la hora de jugar Si queréis probar una misión En multijugador ¿Vale? Pues ponéis aquí multijugador Y os sale el menú Como si fuera Multijugador básicamente Y en un jugador La diferencia es que Entras directamente En la partida No tienes que estar cargando Y hay cosas que no ves Por ejemplo Si has hecho un briefing En el briefing No te sale en un jugador Te sale en multijugador O una intro No te sale Una intro con el mapa Me refiero La minimapa La imagen que sale al principio Siempre En un jugador No la vas a ver Vale En tema interfaz En principio Hasta aquí bien Muy muy rápido Muy lento Lo habéis pillado Bien Vale Las unidades Empieza aquí ya A complicarse un poco La cosa Empezamos por ejemplo Colocando Unidad Bluford ¿Vale? Tenemos la opción De la banderita esta ¿Vale? Que es Si le damos doble clic Abrimos Y se nos sale esto ¿Vale? Tener en cuenta Porque no es lo mismo Y fijamos Por ejemplo En esto Que esto Son opciones Que Si le das aquí No tiene Así que No confundáis A darle doble clic Al tío Que aquí arriba Esto es a nivel Esto es a nivel De la escuadra Por así decirlo Las opciones Que tenemos El nombre variable Que esto sirve Pues Si tienes una misión Donde Se requiera matar A un general Y ese general Se llama Pepe Pues le pones aquí Pepe Y en En los activadores Que veremos más tarde Tienes que poner La condición De que Pepe Está muerto ¿Vale? Cuando Pepe está muerto Pues salta la tarea Como cumplida ¿Vale? Eso Básicamente Es para lo que sirven Los nombres variables Para definir El nombre variable A una unidad A un objeto Y que llame Los activadores Por ejemplo Llamen a esa A esa unidad Cuando se complete algo Nombre llamada Nada Aquí El modo de combate Bueno Simple Con leerlo Se entiende ¿Vale? Si no Pones el ratón encima Y se ve Una descripción Yo siempre suelo poner Abrir y mantener En formación O abrir fuego ¿Vale? Esto depende de cada uno De la misión que quiera hacer Pero las básicas Son estas dos Comportamiento Esto si lo suelo tocar bastante Depende de como lo quiera Pues Para que estén patrullando Con el arma Con el arma bajada Tranquilamente Dando un paseo Modo seguro ¿Vale? Aquí significa Que no han visto Ningún enemigo No están alertados Y están paseando Tranquilamente Patrullando En combate Pues están con arma subida Y están en modo Alerta Sigilo Pues van Un poco como Como un sigilo Táctico Mucho más Escondido Descuidado Pues Vamos Tal cual Es más o menos Como el seguro Pero la diferencia A ver Salvo porque no se Ah vale Es básicamente El seguro Es el que recomiendo yo El descuidado Es como que está Nifunifa Se cambia automáticamente Al Alerta Luego aquí La formación Se entiende Básicamente La velocidad También es algo Que suelo tocar Para que estén Caminando Para que estén Trotando Y para que estén Corriendo De aquí No suelo tocar Nada De aquí Esto A veces lo toco ¿Vale? Por si Si queremos Que patrullen A X metros Pues le ponemos 100 metros Y patrulla Alrededor de 100 metros Pero eso también Lo puede hacer Con otro Con otra cosa Con otra cosa Que veremos después Esto Vale Esto Hace Vale En la misión Cuando le demos Al mapa Os va a salir El icono Que he puesto aquí Que ahora se me ha olvidado Vale Os va a salir El cuidado En color azul Vale Que si quieren Lo probamos Y os va a salir En el mapa Ese icono Y si la unidad se mueve El icono se mueve En el mapa Vale Es a tiempo real Eso está bien Por si queréis hacer Ahora si me empiezo a mover ¿Ves? Como se mueve El icono Eso está bien Por si queréis hacer Una misión de seguimiento Y queréis Decir dónde está el objetivo Y queréis que vayan Hasta ahí Pues con eso Pues vale Lo ponéis a un Vehículo enemigo El vehículo enemigo Se va moviendo Y Y lo vais siguiendo Con el mapa Vale ¿Qué más? Vale El texto Por si queréis poner El texto De aquí Nada Esto es un tema De las radios La frecuencia Básicamente Si se las queréis poner Esto nada El tipo de unidad Nada Porque ya lo elegimos Aquí directamente Y aquí empezamos Con las opciones De la unidad Esto es lo que os comenté Antes Nombre variable Esto es ya El tema De códigos Y script Que es más complicado Aquí las posiciones Rotaciones Radio de posición Se entiende Básicamente No hace falta Que explique mucho Importante aquí Vale Marcar siempre Si queremos que La unidad Sea jugable Para nosotros Dejarlo así Jugable Si queremos Probarla Nosotros en editor Vale Vamos aquí Y jugador Vale Se pone en rojo Rojo Es para probar Un jugador Y jugable Para que esté disponible En multijugador Y sacarle el slot Luego aquí Si le ponemos Fusilero Esta palabra Es la que se va a ver En los slots A la hora de elegir En el goe Por ejemplo Se ve goe 4 Goe 5 O spartan delta Lo que sea Y se ven los slots Fusilero, médico Y tal Pues eso es lo que Tienes que poner aquí Por ejemplo Médico Ingeniero Lo que sea Si por ejemplo Si ponemos Arroba Y ponemos Delta Significa que La unidad Esta es el líder Con el arroba Lo que hace Es que Todo lo que esté Sincronizado A esta patrulla Por ejemplo Si todas estas Las sincronizamos A esta Se crean Unas cuadras Por ejemplo Y Todo lo que están Dentro de estas cuadras Se van a llamar Van a estar dentro Del grupo delta ¿Vale? Aquí puse delta Pues poner Tridente Falcata Pues el goe que sea Que es lo que se ve siempre En las misiones O casi siempre Así que importante El código este Con el arroba Vale ¿Qué más? La habilidad Nada Si entre más habilidad Le pongáis Se supone Que es más Inteligente Más puntería Y tal La salud Pues si lo queréis Si lo bajáis Si empezamos la partida Ahora van a aparecer Muertos Te caerán el suelo Esto es por si queréis Hacer alguna misión Con heridos Que tengan que rescatarlos A socorrerlos O curarlos Pues lo bajáis Y estará Estará en heridos La munición Pues está en todo lo mismo El nivel de munición Que tiene El rango Sinceramente Al nivel que jugamos nosotros No vale para nada La postura Pues se ve cambiada La postura Vale Añadir bandera Esto es Esto es más nivel Un poco más avanzado Pero si tenéis Alguna imagen De una bandera O alguna Una imagen De lo que sea Si la ponéis aquí El código Va a salir El código Una bandera Básicamente Con la bandera Y el color De la imagen Esto nada Vale aquí Las animaciones Aquí Sinceramente No puedo decir Si funciona El multijugador Porque al principio Daba problema Pero lo han actualizado Y no lo he probado Pero que yo sepa Las animaciones En multijugador No funcionan Tendrías que meter Un script Pero Como esta opción Te la trae El mod que os dije Que pusierais Vale Y todas estas opciones Las trae Las trae El mod Así que Las animaciones No se olviden Que deciros Habría que testearlo A ver Vale De aquí Importante Para cuando es una unidad Que sea enemiga O aliada Si queremos Que sea un rehén Por ejemplo Lo marcamos Si queremos Que empiecen Paracaídas Lo marcamos Que mantenga La posición Lo marcamos Tal cual Por aquí Creo que se entiende Aquí Para editar Es muy recomendable Desactivarlo Porque si te vas a poner Un tío Y pones aquí Un offord Que es el enemigo Y tú quieres probar Lo que sea Algo Si te va a disparar No te va a matar Eres invencible Eres inmortal Así que es muy recomendable Para que no te estén matando Todo el rato O si no Pones un civil Y te pones a jugar Con el civil Que no nos van a matar Vale De aquí Se entiende todo Vale Mantener posición Y tal De aquí Pues También se entiende todo No veo nada Complicado De la presencia Si ponemos 50% Pues Espero que se entienda También Que ahí Puede aparecer Pues un 50% Que sí Y un 50% Que no Entre más porcentaje Pongamos Pues muchas más posibilidades Hay de que esa unidad Aparezca en la partida Vale Esto es pues nada Se entiende también Añadir el inter en el arma El arsenal Este arsenal Ni lo pongáis El arsenal Si queréis que haces un objeto Con un arsenal Por ejemplo Esto El ace Vale Siempre Y si lo queréis infinito Lista negra Le das a aceptar Y ya es un arsenal infinito Vale Con todo Todo desbloqueado Básicamente ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Un segundo ¿Qué es un nuevo? Un objeto El objeto que sea Vale Le dais Doble clic Buscáis a la punta abajo Y que ponga Hace arsenal Vale Porque hay otro Que es Este Que te añade el arsenal Pero es el arsenal viejo Y ese va peor Siempre poner este Y ponéis lista negra Para que esté todo desbloqueado Si por lo que sea Queréis hacer una misión Con Armas y objetos Limitados Pues Lo buscáis ¿Vale? Es más coñazo Pero luego lo buscáis Le dais así Y Y se pone En el objeto ¿Vale? Ya está Y luego en la misión Solo van a salir Los objetos que tengáis aquí Una pregunta Respecto a eso Padrino Si ¿Se puede poner En vez de que sean infinitos Un lúmenos limitado? Eso sería Más que nada Este Este va a ser que no Tiene que tener inventario El objeto Claro Tiene que ser El otro Donde está En este Espérate porque Es como acaba de ser El compañero Mirad la diferencia Ahora ¿Ves? Aquí me sale el número Ya Era porque no No valía Ese objeto Vale Tienen que ser En los objetos determinados Claro A ver Yo puse ese objeto Para hacerlo rápido Pero normalmente Pondréis una caja de munición O lo que sea Que Mirad la diferencia ¿Vale? Salen aquí El número de unidades Que queréis Vais subiendo O lo vais bajando Luego aquí tenéis La ventaja Esta De que Si por ejemplo Ponéis Esta acá Vale Pues para no tener que ir colocando Todos los accesorios Que aquí es donde tenéis que hacerlo Porque es un coñazo Buscar los accesorios Las miras Los iniciadores Y tal Aquí en el hace Tenemos la ventaja De que Si le damos aquí Se añaden Todos los objetos Compatibles Con esa arma Vale Le vamos dando Le vamos dando Y hasta aquí Está cargadores Y ahora tenemos Todo lo que sea De la acá Compatible ¿Vale? Y así nos ahorramos trabajo De estar buscándolo manualmente Que antes Se hacía manualmente Con este Con esta opción Vale Eh Acá estamos en las unidades De aquí nada Eh Vale Daño avanzado Bueno Se entiende claramente Entre más daño le ponga Más daño tendrá En esa parte del cuerpo Vale Para deshabilitar Cositas de la IA Pues Se entiende Prácticamente Movimiento El objetivo Cobertura Si quieres desactivar algo Yo nunca Lo pongo Porque lo dejo tal cual Pero si quieres hacer Una emisión específica Pues Que ponga La supresión Protocolo de radio Luces No sé Emisión nocturna De aquí Pues mejoras las habilidades Por ejemplo Mira Temblado a la punta Entre más tenga Pues Peor disparará Eh Y tanto lo mismo Con todo Es para mejorarle un poco Las habilidades Este está Mira Este lo estuve probando Justo esta mañana Y es para hacer una misión En sigilo Estas dos vienen muy bien Esta y A ver Esta vez Eh Si Desactivé Estuve probando Y desactivé Estas tres Vale Estas tres Las desactivé Y la IA Como que Tarda mucho más En reaccionar En O sea Yo disparé Habían dos unidades Yo disparé a una Con el silenciador Y la otra estaba un poco más lejos Y no se enteró Vale En cambio Si lo tenía activado Y le disparaba Y hacía exactamente lo mismo Eh Si se le giraba Y como que me escuchaba La bala O lo que sea Y también Aquí lo que hacen Es que los cabrones Se avisan entre ellos Por radio O sea Es lo que deduzco yo A base de testear Porque Me pareció muy raro Porque yo el tío Lo mataba Y justo antes de matarlo Como que el tiempo ese Que está muriéndose Le contactaba con el otro Y el otro se giraba A matarme Era un poco curioso Pues es esto Vale Para la distancia de detección Y tiempo de detección Para las misiones En sigilo Viene muy bien Aquí Otra cosa importante Si es médico Sencillo Es médico Si es ingeniero Es ingeniero No tiene más Lo demás Bueno Especies en explosivos En hacker Una UB Bueno Se entiende claramente Esto Nada Esto es más complicado De que el tema de script La frecuencia Ya es la misma Y Vale Aquí también Si es ingeniero Y doctor Son las que Las que suelo tocar yo Ah Y esta también La suelo tocar Vale Por si quiero que la unidad Esté esposada O una unidad Que se rinda Vale Viene muy bien Para ser transmisiones De prisioneros Rehenes O demás Vale De aquí Las unidades Creo que luego Dijimos todo No me dejo nada Vale ¿Hasta aquí bien? Si Pero hay una pregunta Podrino Eso lo estás editando A nivel de escuadra No, no Este El que estaba poniendo ahora Era a nivel De unidad El de escuadra Lo único que cambia Es Es hasta aquí Hasta Hasta aquí Vale Hasta aquí No, mentira Hasta aquí Hasta el tipo de unidad De aquí para arriba Es nivel de escuadra Vale Las opciones de la escuadra Vale Fíjate Ves que hasta el tipo Si le das aquí la unidad Pues tipo De aquí tipo para abajo Es todo La unidad esa en concreto O sea que tienes que ir entonces Tío Por tío Para lo que tú quieras No Haz lo que iba ahora Y lo hacemos así Click derecho Atributos Y cambiamos todo O sea Yo que sé Por ejemplo Las que están Desmarcadas Las marcamos Y Le ponemos agachado Y ahora se agachan todos ¿Vale? Es sencillo Es lo que iba a comentaros ahora Eh Ya estabas asustando ¿Eh? Si tienes que hacer eso Uno a uno Te mueres Gracias a Dios Está muy bien Muy bien hecho todo esto Vale Eh Respecto a las unidades Las opciones dentro Estaban Ninguna duda ¿No? Se entendía Estaba todo en español Y se entiende Si ponéis ratón encima Sale la descripción Si tenéis dudas Y vamos Es muy intuitivo Eh Vale Si De aquí Si queremos editar A la unidad Vale Como están todas marcadas Se van a cambiar todas Por ejemplo Algo que se note En la mochila Le ponemos esto Le damos a aplicar Y todas se van a cambiar Porque las tengo todas marcadas ¿Vale? Eh El arsenal hace Siempre el hace ¿Vale? Que es el mejor Es el que va más rápido Y mucho más Mejor Funciona mucho mejor Eh De atributos Es lo mismo que dije antes Vale Gracias al mod Que os dije que me tenéis Tenemos esta opción ¿Vale? Bueno Entre una de ellas Tenemos esta opción Que es Guarnicionar en edificios Le ponemos un radio Ponemos un radio 100 Posiciones Venga 100% Y de pie Aceptamos Y automáticamente Se colocan En En estructuras aleatorias ¿Vale? En un radio de 100 metros Que esto Te ahorra un montón A la hora de colocar unidades En edificios Mmm Esto es Si queréis Si queréis colocarlo En plan Random Y os da igual Como estén colocadas Ahora Si queréis colocarlo Específicamente En una posición Y en una zona Yo que sé La queréis colocar aquí Recordar hacer Vale La manajadora Recordar hacer Eh Normalmente se quedan así Los pies clavados Intentar que no se quede así Porque puede que se bugue Lo dejáis así Hasta que Notéis que se fija el suelo ¿Vale? Se nota un montón Y lo queréis colocar en una posición concreta Pues lo ponéis manualmente Y si no Pues como os dije ahora Es mucho más rápido Eh Vale Ah Lo que vi antes también Que no sé si os he dado cuenta Que hice esto ¿Vale? Ahora están las unidades separadas Y son independientes cada una Si las uno todas A la A una unidad Se hacen unas cuadras Y como las has hecho ¿Con el clic izquierdo? Vale Eso lo hago con Control izquierdo Y El ratón lo arrastro Y lo Llevo a donde yo quiera ¿Vale? Si lo llevo al map Dime Que es que se ha cortado Y no te he entendido Control izquierdo ¿Y qué más? Control izquierdo Y con el ratón ¿Vale? Lo arrastro Vale Clic izquierdo Y lo arrastro Y lo lleváis a donde queráis A quien Queráis que sea el líder Vale Eso es Para unir las unidades Y que sean unas cuadras Y vayan todas juntas Y demás Y sigan la formación Que tengáis Colocada Ahora Sincronizar Con Es otra cosa No confundáis El agrupar Con sincronizar ¿Vale? Sincronizar Por ejemplo Es para cuando queremos Cuando tenemos un activador Pues Si el activador Tiene una condición De que por ejemplo Cualquier jugador Esté presente En este radio ¿Vale? Que era enorme Vale, aquí Si un jugador O sea, nosotros Entramos en esta área Y sincronizamos esto Bueno, no tengo nada marcado Pero Imaginaos Que Tengo, por ejemplo Avanzar Hasta aquí Luego Se va a mover Hasta aquí Y se va a quedar aquí Cuando un jugador Entre en el área Va a activar esta señal Y va a hacer que Las unidades Se muevan hasta aquí Mientras no pase Esta condición No se van a mover Que eso ya Que eso ya es lo que Iba a entrar ahora El tema de los activadores Y demás Que ya es un poco Más complejo Pero ¿Lo habéis entendido eso? Si Eso para el tema De los waypoints Vale Pero antes de entrar Con los activadores Vamos a Ir por orden Y Bueno Supongo que Esto lo sabréis ¿No? Las unidades Blueford Oldford Independiente Y civiles Aquí ya Pues buscáis Lo que queráis Vehículos Aviones Etcé Y por último Tenemos Toda la colección De objetos Entre más Tengamos de objetos Pues Más objetos habrá Para buscar De un mod Por si lo que sea Sabéis que Un objeto está en un mod Vais al A buscar aquí el mod Y Os saldrá Por ejemplo Yo sé Los Los No Los A ver El jbat Vale El jbat Pues trae Todos estos Objetos Y así Os ahorráis Estar buscándolo Uno a uno Que al principio Lo vais a hacer Porque no vas a tener Ni idea De donde está cada cosa Yo porque más o menos Tanto editar Os vais a quedar Con donde está Más o menos La mayoría de objetos Por ejemplo Yo fui a tiro hechos A los suministros Porque están Casi la punta abajo Y tal O sea que aquí Están el tema De las cosas Por ejemplo Las electrónicas Que esto Lo suelo poner bastante Que estaba En Electrónica Aquí Vale El tema de antenas Los monitores Televisores Pues está todo Aquí Si la dejas aquí Pues se reduce La lista Y si la dejas aquí Se abre la lista Sencillo Aquí Pues escribís Lo que sea Y depende De lo que escribáis Sale una cosa O otra Sencillo Esto Aquí Lo mismo Lo único que cambia Es que son grupos En vez de salir manual Esa independiente Salen los grupos Aquí sentinela Salen dos Salen dos Y salen cuatro Pero depende De lo que sea Vais saliendo una cosa Tanto lo mismo Con todas las fracciones Y aquí La diferencia De los objetos Es que En vez de salir Objetos independientes Solo uno Salen Composiciones Por así decirlo Vale Salen un grupo de objetos Vale En este caso Esto no me vale Pero si queréis hacer A ver este Bueno mira Para decorar Si queréis hacer Una especie de mercadillo O Por ejemplo Mirar esto Vale Pues mira Ya tenéis aquí Una estructura No tenéis que estar Haciéndolo manualmente Si no tendréis que estar Buscándolo El muro Colocándolo Y demás Un coñazo Aquí si os ponéis Investigar Es tiempo que se requiere Pero vais mirando Poco a poco Uno a uno Y el que os va gustando Pues lo vais poniendo Otra tecla Control-Z Y control-Z Para retroceder Por ejemplo Si pulso Control-Z Debe aparecer ahora Y vuelvo a pulsar Se borra Se borra Se borra Se borra todo Retrocede Pues una Uno a uno Si le damos Control-C Control-V Pues lo mismo Copiar Control-C Control-V Vale lo dicho Aquí tenéis Todas las composiciones Que suelen venir Bastante bien A la hora de hacer Pues Construcciones rápidas Por ejemplo Yo que sé Mirad lo que tenéis aquí Para decorar Y mirad Para los helicópteros ¿Vale? Tenéis aquí un montón de cosas Vais investigando Y elegís Aquí Que es donde quiera llegar yo Vale Todo lo que veis aquí Es lo que yo Tengo guardado De lo que yo he creado Por ejemplo Si queremos guardar Esta cosa Que hemos creado nosotros Supongamos Le damos clic derecho Vamos a Guardar Composición personalizada Ponéis el nombre que queráis El autor Tal Y la categoría Vale yo la categoría La dejo por defecto Y así Me da igual La verdad En principio Vale con esto Aquí tengo yo pues Todo el tema de Por ejemplo El Zeus Lo tengo aquí Que es simplemente Poner esto Y ya sé que El Zeus Va a estar en esta partida Y está todo ya Programado para Para las partidas Multiplayer Yo que sé Luego aquí tengo Por ejemplo Como Que esto Vais a tener que hacerlo Si o si Si yo pongo Esta composición De meso de goes Están todas las goes Aquí Están todas colocadas Con su rol De Mira por ejemplo Esto son los reservas Líder de legión Tiene el tirador Todo dentro de las cuadras Fusilero AT Médico Ametallador Y luego Si pulso en médico Pues si no Si no está mal programado Debería tener aquí Doctor Perfecto Y lo mismo Vale Ingeniero Granadero Tal Todos los roles Y cuando tengáis Esto Simplemente Lo guardáis Y lo Y lo Se va a pasar aquí Y a la hora de editar Pues ya tenéis esto Simplemente Lo hacéis así Y lo tenéis aquí Lo mismo Que la última La última que guardé Fue los vehículos oficiales Que tenemos Puede que me falte alguno O no lo sé Pero En principio Creo que son todos los oficiales Que usamos Y vale Y los tengo aquí Todos guardados Para Simplemente Bueno este no Este lo puse yo aquí Porque me da la gana Simplemente Lo tenemos Lo tengo aquí Pues para editar rápido Digo vale Pues sé que este vehículo Es de Los de Aníbal Sé que los aviones estos Son los de Falcata Vale Y así Los vehículos La artillería De Atena Y demás También Es verdad Que al ser editor Tienes más libertad A la hora de coger vehículos No tienes que hacer Esto específicamente Pero Ya os digo yo Que por experiencia Que os van a dar un coñazo De por qué no pusiste El vehículo oficial Que es el que usábamos Y practicábamos Tal Aquí muchos lo habréis comentado Seguro Pero es eso Vale Y aquí lo tenéis ya Pues todo preparado Y así con todo Podéis crear Un montón de cosas Por ejemplo Para las tareas Lo tengo ya preparado Simplemente Todo sincronizado Y si quiero crear una tarea Pues lo tengo aquí preparado Por ejemplo Yo aquí lo tengo puesto No sé por qué Lo guardé así Caminar hasta encontrar ayuda Lidera la tarea Tarea 1 Y aquí pone la descripción De lo que sea Destino Si queremos que aparezca un destino Si queremos que aparezca el mapa o no Y aquí pues el icono Que va a salir en el mapa Y no tiene más Sencillo Que bueno Ahora vamos a llegar a eso Después de pasar a la composición Tema de composición ¿Lo entendéis? Bueno Sí Más de la misma Sin duda Sin mosca preguntar O sea Para eso estamos O sea Básicamente es para guardar Todo lo que creáis Yo esto tuve que crearlo De cero O sea Tuve que crear Goe por goe Roll por roll Y sincronizarlos Unirlos Ponerle la ropa esta Y lo guardé Y ya en todas las misiones Simplemente hago Vengo aquí Pum Y lo coloco Y en la misión tiene A todas las unidades Y encima están jugables ¿Vale? Que ya se puede jugar directamente Ah Importante para los pilotos Que no me olvido de ustedes Los pilotos siempre Por ejemplo Que me lo dijo Rick en su día Tienen que tener ingeniero Y doctor ¿Vale? Que me corrige al INSE Pero bueno Pero es así Y eso ¿Vale? Lo dicho Si tenéis cualquier Duda con la composición Me lo comentáis Yo os voy a dejar Si no me olvido Para que no tengáis que serlo La composición Esta ¿Vale? De la del goe Lo voy a dejar Y si queréis también os dejo La ropa y Que esto Lo tendréis que desguardar En vuestra carpeta De documentos Y ahora Os explicaré Donde Pero es importante Tenéis claro esto Que esto ayuda un montón A la hora de editar ¿Lo tenéis claro? Sí ¿Cómo se guarda? ¿Dónde está y demás? Sí Vale Pues dejamos eso Y pasamos a los activadores Vamos a borrar todo esto Una pregunta Padrino Hablando de vehículos ¿Los barcos Dónde estaban? ¿En qué En qué ¿Los barcos? Pues por ejemplo Si Ya lo quité La OTAN Los barcos Pues te vas aquí a botes ¿Vale? Que estos son los que te traen Por defecto Y si no Lo que yo no tengo Los barcos activados El mod nuestro no lo tengo Porque no No lo tengo guardado Todavía en el perfil Lo decía por encontrar El portaaviones Que es que no lo he encontrado Ah El portaaviones Que está en Addons Hay dos portaaviones No sé si te refieres al El de Vanilla Me da lo mismo Este Ah vale Vale Pones aquí Le escribes el nombre Y ya te sale Pero hay uno Que es el Juan Carlos Primero ¿Eh? Se llama Sí El LHD Creo que se llama Vale Es que yo no lo tengo Porque no tengo el mod ¿Vale? Tendrías que cargar el mod Pero ustedes si lo tenéis activado Lo estaba buscando Lo estaba buscando Y está en varios El Juan Carlos Creo que está aquí también En objetos Creo Si está ahí Si tenéis el editor abierto Buscadlo Que tenéis el mod Los que lo tengáis Yo no lo tengo Pero sé que está Os lo he mirado Y es un portaaviones Mucho mejor que este Porque tiene Si lo habéis visto Tiene cosas aquí abajo Garajes Para los vehículos Para los anfibios Y los ascensores Y demás Está muy chulo Sí que está padrino Sí Gracias Nada Porque lo busco siempre En el Bluefort Y ahí no encuentro nada En estructuras En altis En barcos estáticos Y si no Y si no Vais aquí Creo que está Ah no Está en nuestro mod No desconozco eso No sé si está en nuestro mod Es en nuestro mod El Juan Carlos I Está en nuestro mod Vale pues Si está en nuestro mod Os venís aquí Ponéis el mod nuestro MSOE Y aquí salen todos los objetos Y aquí salen todos los objetos Que están en nuestro mod ¿Vale? Está Juan Carlos I Sí está Pues mucho más sencillo De encontrar entonces Si no Si está en español Que creo que sí Pone portaaviones Y te sale No Pon Juan Carlos Primero Ah vale Pon Juan Carlos Y te saldrá Vale Te sale LHD Juan Carlos Está en la carpeta De Mirado Árabe Pasamos a activadores Vale Los activadores Son todos los mismos Lo único que cambia Es el rango Pero vamos Que todos van a cambiarlo Si queréis Aquí simplemente lo ampliamos Vale Los activadores Por ejemplo Lo ponemos En toda la ciudad De Sargaban Vamos a ver Cómo puedo hacer Un ejemplo con esto Un ejemplo rápido Por ejemplo Una unidad Bluford Y una unidad Oddford Le damos doble click Ponemos Tipo Eh Principio No voy a poner nada aquí Porque no me interesa Pero Si queremos Que Cuando se active En una condición Termine la misión Salte Éxito O derrota Pues ponemos aquí Final 1 2 3 4 5 6 Y todas ponen Éxito Vale Lo pone aquí Y la derrota Pues si es fracaso Pues la pone ahí Lo demás Pues lo dicho Protegido por Blufo Por Ofo Y tal Yo esto no lo suelo poner Esto es como muchas veces Pero como suelo ser Zeus Pues lo pongo directamente Cuando yo quiero Aquí viene la chicha Cualquier jugador Vale Esto es cuando Cualquier jugador Entre en esta zona Y lo active Si tenemos cualquier jugador Y tenemos presente Vale Se va a activar La condición Que tengamos En este caso Yo voy a poner Detectado Por Ofor Vale Que es lo que va a hacer Que cuando yo Entre en esta zona Y el Ofor Me detecte Se active Se active la condición Vale Si por ejemplo Vamos a probarlo Vamos a poner aquí Una condición Hola Vale Vamos a ponernos cerquita Para ver si no detecta Recordar el movimiento rápido Nos ponemos aquí Y a ver si no me equivoco Que no debería Pero si no me equivoco Lo que va a hacer Es que hasta que Esa unidad Ofor No me detecte No va a saltar El mensaje de Hola Vale Estoy dentro del área No me ha detectado En teoría Vale Si disparo Me tiene que escuchar Digo yo Vaya tío Ahora Ves arriba Hola Vale Pues es que ha funcionado Perfectamente Eso se ha activado Porque Ofor Ha detectado Un jugador Dentro del área Eso sirve Para misiones de sigilo Que Si no queremos Yo que se Si no queremos Que se Que se nos detecte Podemos poner Ese tipo de opciones Si por lo que sea Se nos detecta Pues podéis poner Opciones Como por ejemplo Vienen refuerzos Si se activa O porque no Te descubren O caen misiles Morteros Alarmas Que esto también Viene aquí dentro Por ejemplo Si dejamos esto Tal cual Y ponemos aquí Por poner Que a mi no me gusta Poner mensajes Porque me quita un poco Tal Pero si quieres poner mensajes Vienen refuerzos Por ejemplo Saldrá Como antes El Hola Y aquí El contador Cuenta atrás Y tiempo agotado Sinceramente No sé cuál es la diferencia Porque para mi es lo mismo No sé Cambiáis aquí El tiempo Esto es siempre en segundos ¿Vale? Si ponemos 20 segundos Pues Son 20 segundos ¿Vale? Esto es el máximo Medio Y mínimo Y vais jugando Y vais jugando con esos valores Aquí viene la chicha importante Si queremos Que suene Un efecto De alarma Cuando nos detecta Bueno No me voy a escucharlo Porque no tengo ¿Estáis escuchando el juego? ¿Estáis escuchando el juego? El mío Sí Cuando ha disparado Se ha escuchado Sí Se ha escuchado Vamos a escuchar ahora Cuando se active la alarma Si la condición se cumple Y la condición es Que Oxford detectara un jugador No suena nada No se disparamos Aún no Está buscándome Me ha detectado Viene en refuerzo Así se escucha Yo no lo oigo Porque no tengo No sé si usted lo oye No 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 lo oigo No sé Amo No se activa el sonido ese A ver Que raro Pero vamos Que al principio Debería funcionar Amo Este tipo de alarma No Es la del arma Oficial No sé En principio vamos Los sonidos deberían funcionar Hay algunos Es verdad que algunos Que no funcionan Pero La mayoría debe funcionar Aquí Si le damos aquí ¿Lo escucháis? Sí 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 se escucha Para ver Cómo se oye Ah Pues Es simplemente esto ¿Vale? Para ver Cómo suena Antes de probarlo Hay un Hay infinidad De sonidos Aquí Música Efectos Y demás Vale Oño Activación Otra cosa interesante Otra cosa interesante Que suelo hacer yo Bueno aquí Aparte del jugador Podéis poner Cualquiera Bluford Depende de la condición Que pongáis Pues sale una cosa u otra Eso lo entendéis ¿Verdad? Vale Cualquier jugador Y Bluford En principio Para nosotros Si somos Bluford Debería Valer igual Luego Tomado por Bluford Othford Pues Si no recuerdo mal Es que si la supera la mayoría Vale Si Si supera por mayoría Bluford Othford Pues se cumpliría Vale Lo importante aquí Que suelo hacer yo mucho Radio alfa Por ejemplo Vamos a poner Radio alfa Aquí pongo Vamos a poner Tanque Vale Ahora os explicaré Para que es Radio alfa Tanque Y Voy a hacer esto rápido Pero ahora cuando lleguemos A este punto Os explicaré No Aquí no Mentira Por ejemplo Vamos a poner este tanque mismo Vamos a hacer que este tanque Se mueva hasta aquí Cuando Vale Os trae ocultar Que alguno puede que lo conozcáis Esto Traemos aquí Sincronizamos esto Sincronizamos A los dos módulos Vale Ahora os explicaré lentamente Cómo he hecho esto Pero lo que quiero que veáis Es Bueno voy a quitar este Voy a ponerme Me matan Vale El tanque debería aparecer No o sea No debería aparecer Debería estar oculto En el mapa Y eso Lo que hace Gracias a los módulos estos Es ahorrarnos el rendimiento Para mejorar el rendimiento Con Con las unidades Vale Al principio Más o menos Debería aparecer por ahí Recordad que puse Radio alfa Pulsamos la tecla Que está encima del tabulador Vale A la izquierda del 1 Y vamos a responder Vamos a radio Y veis que pone Tanque Si lo pulso El espacio Debería aparecer el tanque Y venirse a mí Bueno Y sonar la alarma Y Se activan Todas las condiciones Que puse Se activan Vale El tanque Ya sabemos Que la área De arma Es un poco especial Intentando moverse Y venir para acá Pero bueno Que ha aparecido Que es lo importante Ahí viene Vale ¿Habéis entendido Lo que he hecho? Sí Exacto He puesto Que la condición Que la La activación Sea por Activación de radio alfa Y todas las radios Pues depende de la radio Que pongáis Puede ser una cosa Para que suelo usar yo esto Por ejemplo En las misiones Que ya tengo hechas Para más adelante Suelo poner aquí Esto es más que nada La frase o palabra Que queráis Para reconocerlo Por ejemplo Si vienen tanques Pues puedo poner Refuerzos Tanque Vale Y así yo sé Que radio alfa Son refuerzos tanque Si luego pongo Tengo radio alfa Y luego quiero crear otra Pongo refuerzos Infantería Vale Y así con Todo lo que queráis poner Y lo único que tenéis que hacer Es Si ponemos Infantería Pues hacemos el mismo Ciclo de antes Sincronizamos todo esto A este Y a este Y el módulo El activador Perdón Lo ponemos Al que pone Mostrar Vale Siempre el mostrar Es el que está Sincronizado El activador Y en principio Pues nada Si le ponemos Que vengan aquí Busca destruir Va a ser exactamente Lo mismo que el tanque Cuando Yo pulse La radio Bravo Creo que puse Se va a activar Estas dos unidades Y van a venir Y si pulso alfa Va a venir el tanque Vale Bueno mentira En este caso Se van a activar Los dos Porque están El mismo activador O sea Se va a activar uno Perdón Aquí tengo Radio Bravo Tendría que crear Otro activador Con otro radio Radio Bravo Vale Y lo sincronizamos Pues a los tanques O a los O en pantería O lo que sea Vale ¿Entendéis Entendieron esto? Eso ayuda un montón A la hora de De editar O sea Si queréis jugar Como enemigo Y queréis pedir refuerzos O soy Zeus Y no queréis estar colocando Cosas Si no las dejáis programadas En edición Y lo activáis Cuando queráis Pues viene muy bien Ahorráis tiempo Hasta aquí bien Con los activadores Perdón Que las unidades Las asocias Con los módulos Esos que has hecho No con el activador Si Los módulos ¿A dónde vamos a ir ahora? Bueno Toca Waypoint Que es rápido Y venimos ya A los módulos Que os haré un resumen De lo más importante Que conozco yo Lo más útil Que bueno El módulo más usado Es casi obligatorio Ponernos en toda la misión Si son de muchas unidades Estos dos O sea Es uno Pero es una copia En uno Hay que poner mostrar Y el otro Ocultar ¿Vale? Y Bueno aquí Pues depende de lo que queráis Normalmente Pues viene por defecto Grupos de objetos Sincronizados Que la única que tenéis que hacer Es Pues lo que sea Que queráis sincronizar ahí Lo marcáis Sincronizáis Y ya está Y Para que eso se active Porque esto va a estar Invisible en la mapa Y no va a consumir rendimiento Ni nada Que se trata de eso De mejorar el rendimiento Sincronizamos el activador Que queremos Al Módulo de mostrar ¿Vale? Siempre mostrar Se entiende fácil No es cuando el activador Se deactive Llamará al mostrar Y se mostrarán las unidades Y ya las unidades Harán lo que hayáis puesto Hasta aquí bien Importante esto Esto es casi Vital Vital Para las misiones Y más con el número de personas Que suelemos ser ya Que cada vez Se complica mal La edición Y esto ayuda muchísimo A mejorar el rendimiento De las misiones ¿Bien entonces? Sí Vale De los activadores Uy Bueno Si ponéis Si pulsáis el botón De borrar Para hacer fotos Si queréis hacer fotos Para el briefing Pues mira Venís aquí Siempre Mirando al norte ¿Vale? Ahora mismo no sé Donde estoy ¿Vale? Sí Al norte ¿Vale? Y ya está Si queréis poner Una imagen del briefing Del satélite O lo que sea Vale A ver A ver si no me dijo Nada del activador Importante Los activadores Es súper Súper Vamos Es que esto Lo vais a usar Casi siempre O siempre Creo que no hay una misión Sin activador Es importante Que entendáis bien Esto ¿Vale? Lo activador Por ejemplo Vale Luego el tema De los códigos Yo aquí he puesto Hint Porque ya sé Cómo es el código Pero Si lo queréis saber Hint Es para poner palabras ¿Vale? Escribí Hint Y entre comillas Lo que sea Cerráis comillas Guardáis Y cuando se active Pues va a salir Esa palabra Eso En activarse ¿Vale? Por ejemplo Una que suelo ser mucho Y aquí Es Exclamación Alive Pepe Pepe Que es lo que comenté Antes Y si ponemos una unidad Por ejemplo De aquí Una unidad Que la llamemos Pepe ¿Alguien sabe Qué va a ser? ¿Qué pasa si Si se activa? Se va a activar el mensaje Si me llega ahí Triunfaría ¿No? Lo que hace esto es Cuando Esto significa que Desaparece ¿Vale? Como que Desaparece Pepe La variable Pepe Cuando Pepe Muera Se va a activar esto ¿Vale? Esto no hace falta Ni que aquí pongáis nada Simplemente Ponéis este código Alive Y el nombre variable De lo que sea Ya sea objeto Unidad O lo que sea Si es un objeto Pues hasta que se destruya Y si es una unidad Pues hasta que se muera Y Exacto Este código es muy útil Si lo queréis guardar Y Simplemente eso ¿Vale? Hasta que no se muera Pepe Pues no se va a activar Y esto normalmente Pues va a ir Sincronizado A unas tareas Y demás Si se muere Pues será cumplida O lo que Coño Queráis Otro Código No No creo que no No hay más O sea Hay más Pero no los conozco O sea Más ¿Qué uso es este? Códigos infinidad En el que sepa Describe más Se vuelve loco aquí Vale ¿Sabes algún sitio Donde haya un diccionario O alguna mierda de estas Para eso precisamente? ¿Para buscar código? Sí Te voy a volver loco Buscando en internet Yo que sé Intenta buscar A ver Te lo voy a buscar yo Hay que mirar El código en el que está escrito Arma Y buscar un diccionario De eso Hay en la wiki de arma O sea Te vienen códigos Pero hay tantos y tantos Pero es que luego la gente Es que luego la gente Crea códigos tío Es que esto es una locura ya O sea Los códigos que no trae el arma La gente lo implementa Y hace sus magias Y te mete mierdas ahí tío Y que es más Con eso Es la nueva actualización Que hicieron Que es lo que Vimos antes Pero no lo expliqué Porque me parece ya Demasiado coñazo Que venía ¿Dónde está? Y ¿A ver aquí? Ah no Es un objeto Perdón Por ejemplo Chaleco Aquí debería aparecer Ah vino aquí Vale Esto es para crear Los códigos Esos que yo digo Yo creé uno A base de probar Y probar Y llegó Lo tengo guardado ahí En las composiciones Y aquí básicamente Pues ponéis el nombre Que queréis que tenga El icono que va a salir Para cuando se haga El El Movimiento La La activación Del Del script ese Y aquí pues todo El código que tenéis Que escribir Bueno me va a ser una locura Yo no entiendo esto Ya Esto se me sobrepasa Pero que aquí podéis Si entendéis Podéis hacer magia ¿Quién quería El diccionario de código? Lince Va Te lo paso Yo tengo otra link Perfecto Ah y no Te ha pasado otra cosa Lo que suelo hacer yo es Pones en internet No sé Por ejemplo Escribo Escribo Comando De matar Una unidad En arma 3 Y ya te salen Un montón De cosas relacionadas Yo a base de eso He estado mirando Y mirando Y los que me han Interesando Y sé que sirven Los guardo Que así Porque tengo Tanta mierda De estas Que por ejemplo No sé si había Alguno seguro Que lo habrá visto Las conversaciones Que suelo poner yo En las misiones Lo tengo aquí guardado ¿Vale? El comando Estén Yo lo tengo puesto aquí Saludar Y lo tengo Bueno esto es para cuando hice un tutorial Esto está en el canal mío Y lo tengo así puesto ¿Vale? Simplemente pues tendréis que cambiar Lo de saludar Lo de soldado Y la frase Que tengáis aquí Y eso es lo que hace Son conversaciones dentro del juego Para interactuar con los civiles Con las unidades O lo que sea Vale A ver rápidamente Los white points No tiene Mucha ciencia Lo que pone Tal cual Las unidades hacen farroping Del helicóptero Bueno esto nunca lo he probado Pero por lo que entiendo Es que elimina las minas No sé cómo Pero los elimina Garrison Lo que significa Es que se meten Las estructuras Misiones de fuego Y tierra No lo he probado Tuyo de que serán Misiones de fuego Intuyo de que serán Artillería Que tú donde marcas esto La artillería que tengas puesta Los morteros Dispararás en esa posición Es lo que me imagino Tierra Sinceramente nunca lo he probado ¿Puedes repetir lo último? Padrino Lo de misión de fuego Si Si no recuerdo mal Lo llegué a probar una vez Lo que hace esto es que Si le pones un mortero Vale Ponemos aquí Uy me interesa eso Si ponemos un mortero Ahí Ya te digo Cuando conozcas los scripts Te va a ahorrar mucho trabajo Porque esto Tienes que estar haciendo Uno a uno Y es un coñazo Pero oye que si Si lo quieres Mira Misiones de fuego Lo que yo intuyo es de que Esto Va a disparar Aquí Pero mira Vamos a probarlo Y salimos de dudas todos Yo si Juraría que lo probé hace tiempo Pero como no me gustó Porque me parece un coñazo Tener que hacer Uno a uno Esa mierda Y encima Dispara solo un Mortero O sea Solo dispara un misil Y ya está Una bomba Mira está buscando Y Ahí está Ah pues no Mira dispara varios Uy uy Que se le va a la olla Se le gusta muy alto esto Me está retumbando un oído Que no vea Si queréis editar en un jugador Para subir la velocidad Es en los interrogantes Subir y bajar Es interrogante Pues mira Creo que dispara Hasta que se acabe la munición Pues mira Algo que hemos aprendido Todos aquí Está muy bien Pues pensé que ya Ahora salgo Y está muy bien A lo mejor la munición de fuego Tiene alguna opción Encima ¿De esto te refieres? No aquí no Te saldrá Ah vale Es lo mismo Bueno mira Te salen estas cosas Pero vamos Que esto ya es Muchos aleos La condición Activarse son Comandos Y esto lo de siempre Bueno aquí Esto si os puede interesar Del tiempo Si queréis que tarde un tiempo En activarse Puedo interesar Pero bueno Eso son los waypoint Vale Lo más que se suelen usar Son estos Pues se entiende Claramente Apoyo avanzar Lo más que se usa Son avanzar Bajar del vehículo Buscar destruir Ciclo Vale el ciclo Es importante Lo que se lo voy a explicar Pues si no lo entendéis Avanzar Vale Si ponemos avanzar Y clicamos Control izquierdo Ves que sale una cruz En el punto verde Es que puedes poner Montones Vale Uy He perdido Puedes poner un montón Cada vez que pulsa Control padrino Solo Es a mi Al que se le corta O también se ha cortado Ah si me mute Se le corta No es que Creo que lo tengo configurado Para que se mute La voz Vale si me estaba Volviendo gilipollas Vale pues Control izquierdo Y vais pulsando Y se van Van apareciendo montones En vez de hacer Haciendo uno Uno Vale Simplemente Agilizar la tarea Vale Lo del ciclo Importante Cuando tengamos hecho Toda la patrulla Supongamos que esto Es una patrulla Patrullando por la ciudad Por el pueblo Por donde sea Cuando queremos Cuando queramos que Esta unidad Vuelva al inicio De la patrulla Supongamos que Empieza aquí Le damos ciclo Y se sincronizan Ellos dos solos Vale Lo ponemos cerca Y se unen Y lo que va a hacer Es que cuando acabe El último Vuelve a empezar Y empiece a soltar Estos recorridos Vale esto es importante Ah y luego Si pulsáis Encima de los Waypoint Pues aquí podéis cambiar La velocidad El comportamiento Si queréis que de un Waypoint a otro Vaya corriendo Pues lo ponéis Si queréis que vaya De una formación específica Lo ponéis Comportamiento Y el tiempo Si queréis que en uno Tarde Se quede parado Veinte segundos Pues pones aquí Veinte Veinte Lo que sea Vale Como queréis jugar Con los números Aquí Eso ya depende De cada uno Y los efectos Pues también Lo mismo que antes La música Sonido Etcétera Si yo los valores Numéricos Eso hace el tiempo Pongo por ejemplo Veinte Treinta Diez Pues Veinte Treinta Diez Hombre El máximo No sé Cuarenta Venga Veinte Treinta Cuarenta Vale Que quiere decir Que va a estar Un mínimo De veinte segundos Ahí Una media De treinta Y un máximo De tiempo De cuarenta Si Básicamente Es eso ¿No? Yo lo que suelo hacer Para dejarlo Para ser el tiempo Que yo quiero Pongo todos lo mismo Diez 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 Veinte 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 Lo que sea Vale Que si es porque Quieres poner una aleatoriedad Claro Si lo que es Un poco aleatorio Pues como tú has dicho Diez Veinte Treinta Lo que sea Si lo quieres Acabo de Dime Acabo de encontrar El script Para el fuego De la artillería Eso No habría que meterse En caso de que lo quisiese usar Si te vas a meter En tema script Loco Yo te recomiendo Que primero entiendas Nivel básico De edición Y luego script Porque a mí me costó Entrar en los scripts Bueno y a día a día Yo sigo intentando Tal Pero Se pondría Al activarse En punto de referencia De expresión Es que no sé Si es un script Que se descarga Que se mete en el archivo Lo tienes que meter En la misión En la carpeta de misión Si es un comando Lo tienes que poner En En condición Onde te diga Lo tendrá que decir No Es que le he sacado De la wiki De armas No sé Cómo tendría que verlo Y tal Pero Ya te digo Eso es un nivel Muy avanzado Ya En tema de los scripts Vale Entonces Vamos a terminar esto Y ya luego Yo por eso te digo Que primero lo básico Para que hagan misiones Sencillas Básicas Y sobre todo Con buen rendimiento Ya luego Porque los scripts A veces Te la juegan Porque a lo mejor Te funciona de puta madre Aquí Tú estás editando Te pones un script De yo que sé Nevada Y empiezan a nevar Y se ve todo de puta madre Baja multijugador Y por la cara Te empieza a fallar todo Super lagueado Porque me he pasado mil veces Por eso Todos los scripts Que yo voy probando Multijugador Y sé que funciona Los voy guardando Y si tal Los paso una carpeta Que lo tengo ahí Todo guardado Los que sé que funciona Pero bueno De aquí Íbamos por ciclos Vale Lo demás Se entiende Mira Destruir también Siempre para artillería Vale Esto sí sé que funciona Pero a lo menos Este creo que es el que dispara Solo uno No recuerdo mal Vale De aquí Pues nada Merodear También suelo usarlo bastante Salir Cuando salga del vehículo Subir al vehículo Unirse Es para que Cuando una unidad Patrulle Y se encuentre con otra Se una a las dos Poco lo he usado Pero bueno Que sepáis que está ahí Y aquí Pues bueno Del RHS Infantería que salta En paracaídas Estos también son de Bueno Este es el tanque ¿No? El Tu-95 Es un tanque ¿No? No No Es un bombardero Estratégico Vale Pues bueno Pues eso Es fuego de Bombardero ese Y En principio Esto lo he entendido Súper sencillo de entender No tiene ciencia Hasta aquí bien ¿No? ¿Puedo seguir? Sí Hasta ahí bien Vale Yo tengo Una pregunta ¿Tú has probado Todos los White Point? ¿Qué hacen cada uno de ellos? Todos Todos No La gran mayoría Sí Pero es que Por ejemplo Si yo Quisiese Si yo tuviese un vehículo Con gente dentro Y quisiese que la gente dentro desembarque ¿Cuál usaría yo? ¿Quieres que desembarquen todos? Que salgan todos Sí Sí menos la tripulación ¿Sabes? Ah Que el conductor Siga dentro Sí Bueno Entonces sería Vaciar vehículo Vaciar vehículo O descargar transporte Aquí me hace dudar ahora Con esa pregunta Pero Uno de estos dos es seguro ¿Vale? Vale Y luego salir Este es el que salen todos Salen todos los que están dentro del vehículo Salen Y luego se van a donde sea Pero El que puedo estar buscando Es este O este O descargar También Mirenlo aquí Pero vamos Que se seguro que son O este O este Sería cuestión de probarlo Pero es uno de estos dos Seguros Vale Pues de aquí Todo listo Empezamos a lo tocho Cargillim Madre mía Voy a deciros solo Lo que el más suelo usar Porque es que si no Hay cosas que Vamos a ser demasiado complejas Y De hace Bueno De aquí Nada No De aquí No hace nada Vale Esto Si lo suelo usar Esto está muy bien La verdad El módulo Fortiti Lo que hace esto No sé si en alguna misión Habéis jugado De las mías O de otra gente Que os aparece un martillo En el inventario Y os deja construir Con el AC Vale Podéis poner Estructura Saco de arena Y os cuesta dinero ¿Os suena? Si Si No Yo no Pues Es esto Vale Es esta opción Ponéis el bando que sea Y aquí tenéis Pues las distintas Configuraciones que tenéis De estructura Yo suelo ponerla grande Porque suelen aparecer Pues Bunker más grande Torre más grande Y demás Y aquí Si ponemos menos uno Es dinero infinito Si ponemos mil Pues Mil Para todos Para todos los jugadores O sea que Se acaba de compartir Para todo el bando ¿No? ¿Cómo? Si para todo el bando Para todos los De Bluefort Exactamente Ah vale La guía no va a construir Obviamente Pero para todos los jugadores Tenemos mil Mil euros Por así decirlo Vale Y bueno Para los que no sepáis Lo que es Siempre poner esto Bueno Si lo queréis poner Yo solo lo pongo Y así me ahorro Ponerlo en los arsenales Ponemos esto Que se añade automáticamente Al inventario del personaje Vale Lo vamos a probar rápidamente Vale Y vais a ver Qué es lo que hace Eso exactamente Los que lo conozcáis Pues ya lo sabéis Pero los que no Es muy útil Pues Para este tipo de cosas Vale Venimos a Hola en serio Ah ¿Sabéis por qué? A ver si sabéis ¿Cuál es el fallo? La he puesto en Bluefort Creo Tiene migas Esto del editor Sí, sí, sí Esos son fallos tontos No, pero la putada Es cuando te hagas Curra una emisión De puta madre Y por una tontería De estas Te empieza a fallar todo Y tú ¿Pero dónde coño Has fallado? Y a lo mejor Tienes 20.000 módulos 40 activadores Tienes un montón de movidas Y tú buscando uno a uno ¿Sabes? Vuelvete loco Vale, aquí Vale Me sale aquí Mil dólares Y Sale aquí Para construir Control Como pusas control No sé qué pollas has dicho Joder, mierda Se me olvida eso Si pulsáis El control AC El control window Perdón Para poner el AC Os sale esto Y dentro de eso Ya pondrás lo que quieras Vale Si queréis poner Muro de arena Pues lo ponéis aquí Esto es como Minecraft Que se quedan aquí bloqueados Tiene física Y si lo queremos devolver Pues nos devuelve el dinero Y tenemos los 2.000 Vale Y aquí Que guau Hay un montón de estructuras Que cuestan dinero Ya depende de la misión Que queráis poner Pues ponéis Una cantidad U otra A ver Mira el mortero Eso también se quedaba Ahí rayado Vale Es súper útil Para ciertas misiones Es más En mi campaña Ya os digo Ya os hago spoiler Que va a estar Debloqueado esto En todas las misiones Para que tengáis La opción La última ya la usamos En la que nos enseñamos En el avión Ah sí En el desierto Vale Pues Esto Bueno Esto es para limitar El área Pero Como lo queráis Si lo queréis limitar El área Lo veis mejor así Yo Nunca No lo suelo poner Pero Si os interesa Está ahí Vale Alive ¿Sabéis cómo funciona Alive? Esto es un mundo Aparte Esto ya es Como crear otro juego Esto mejor Dejarlo Porque es que es una movida Muy gorda Aparte que Alive Solo funciona En ciertos mapas Vale En mapas que estén ¿Cómo se llama la palabra? Indexados Vale Mapas que estén indexados O pues se diga Solo funcionan en esos mapas En este sé que funciona Pero Tendrías que estar haciendo Creo que era este Creo que era este Este Tienes que colocar Un montón de módulos Y abres Y mira todas las funciones Que te sale Tienes que estar configurándolos Un coñazo Y todo eso para crear Pues Es una maravilla de mod La verdad que para crear Misiones Es la hostia Es lo mejorcito que hay Si lo dominas Eres el putísimo Creando misiones Porque puedes crear Para que os hagáis una idea A lo mejor alguno lo conoce Comandantes Del enemigo Que lideren tropas Que pidan refuerzos Automáticamente Que traigan suministros Que generen Unidades automáticamente Aparte del rendimiento Que te da Inteligencia artificial Sí, sí Básicamente es eso Tienes que configurarlo todo También Que es una locura Pero que sepáis Que lo tenemos Si queréis Profundir en esa arma Os recomiendo Que miréis Tutoriales Que lo expliquen bien Porque es que Si no No acabamos aquí Si no empezamos con esto Es más Y yo no conozco todo Tampoco Yo sabría Configurar lo inicial Para que haya Unidades En edificios Paso SQV Patrullas Etcétera Que no es muy complicado Pero Tiene su amiga Vale Ambiente Esto es para crear Ambiente civil La verdad que lo veo Una puta mierda O sea Tengo un script Que hace Eso sí Que lo paso Porque simplemente Copiar y pegar No hay que hacer nada Y bueno Hay que cambiar La clase de las unidades Pero Si queréis la paso Yo explico Eso ya Me lo hables por privado Y os lo comento Pero Esto básicamente Si lo ponéis Aquí Pues va a aparecer Civiles en esta zona Y van moviéndose Y se van moviendo Por las casas Y demás Pero vamos Que tengo un script Que hace Eso mucho mejor Esto Nada Para crear Una especie De intro O imágenes Y tal Una vez lo probé Pero fue tan coñazo Que me aburrí Esto Pues Para solicitar Apoyo de artillería Por ejemplo Que si lo abréis Este no A ver Donde está Solicitante de apoyo Aquí Pues Aquí te salen Los límites De cada cosa Del helicóptero Suministro Transporte Bombardero Hace mil de años Que no lo uso Porque hay cosas mejores Pero Una vez más Que sepáis que está aquí Esto luego Tendréis que sincronizarlo A ¿Vos ves aquí que puse? Artillería Vale Pues Buscáis un Esto de artillería Por ejemplo Este Y esto Tenéis que Al revés Tenéis que Sincronizar Esto Aquí Y Con el Botón de Donde ponía la radio Alfa Pues O va a salir Pedir artillería Si no recuerdo mal Y Solicitar No Solicitar Apoyo Creo que tienes que Sincronizarlo Aquí Y A la unidad Creo que también Tienes que Sincronizarlo Esto ya os digo No recuerdo muy bien Pero Era algo así Sincronizar Lo que sea De artillería Avión O lo que sea Al vehículo Y luego Al solicitante de apoyo Que es el jugador Y esto A la unidad Jugable A ver Esto Nada Lo de la mochila Son opciones Nada Vale Esto si es Bastante útil Atacar Por ejemplo Ponemos atacar En el aeropuerto Vale Abrimos el módulo Podemos hacer Que ataquen La posición Del módulo Que ataquen Un objeto En localización En grupo Array ¿Qué significaba? Que sepa en inglés Repite Array Array ¿Qué significa? Que no Mi inglés es muy nulo No sé Nunca Yo siempre pongo Módulo ¿Cómo? Formación Colección Orden Vale Pues Pues eso Marker Yo suelo usar O módulo Marker O módulo Marker La verdad Es lo más que uso yo Sobre todo el módulo Pones módulo Que es muy sencillo Donde esté el módulo Van a aparecer Van a ir las unidades En este caso Que es atacar De aquí Nada El radio Si queréis que sea 50 metros De radio Pues 50 metros Es que mi inglés es muy nulo Lo siento Pero esto no No sé Disponible el módulo No sé No sé qué significa ¿Alguien lo entiende? Que lo traduzca por favor Es como permitir sobrecarga Pero no sé a qué se refiere Bueno Yo Desde mi Experiencia Lo que he tocado Es esto Módulo Y el radio ¿Vale? Que no se falta nada más ¿Qué hace esto? Pues Si ponemos unas unidades Lo que sé Aquí Y las sincronizamos Y el módulo Hostia Lo sincronizamos al módulo Va a hacer que estas unidades Ataquen Ataquen Esta posición ¿Vale? Todo lo que esté en esta posición Va a ser atacado por esas unidades Esto Si lo añades A Vamos a borrar toda esta mierda ya Si lo añades A Por ejemplo Supongamos Que Nosotros vamos a pasar por aquí Hacemos así ¿Vale? ¿Qué he hecho? A ver si sabéis explicarme Y habéis entendido bien Lo que Déjame que configure esto Si yo pongo Esto Esto así ¿Vale? ¿Qué entendéis por lo que acabo de hacer? Cuando nos centremos Por el circulito Esas unidades irán a atacar El El aeropuerto Correcto Sencillo Cuando nosotros activemos este Porque puse cualquier jugador Se va a activar Las unidades Enemigas Y van a atacar Esa posición Y si a eso Tú puedes poner con un mostrar y ocultar ¿No? A eso iba Si a eso le sumamos Mostrar y ocultar Pues muchísimo mejor que mejor Porque así no están activadas ahí Estática Siempre Esto Acordaros por favor Lo de mostrar y ocultar Que es vitalísimo Lo Sincronizáis Coño Puta Ya se me borró Bueno Lo sincronizáis A estos dos módulos Y recordad El mostrar Y en vez de Luego tendríais que crear Bueno no mentira Este mismo vale Ponéis aquí mostrar Y Y es más Esto voy a borrarlo Y simplemente Sincronizáis esto Y las unidades Que estén Sincronizadas a esto Cuando esto se active Van a moverse Van a aparecer Y se van a mover ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? Sí Sí Bueno No sé Preguntar si es busca Va Que esto para hacer misiones Está bastante bien Vale Eso con atacar Defender Defender las opciones Que cambia Es El radio Ponéis el que sea Para ver el radio Venís aquí Ahí pone Vamos a poner 100 ¿Vale? ¿Dónde lo puse? Vale Míralo aquí ¿Vale? Las rayitas Son el radio 100 metros ¿Vale? Y así os hacéis una idea De cuánto radio es Pero recordar Borrar esto ¿Vale? Dejadlo siempre cero Aquí Pues eso 100 Aquí Esto es el número de unidades Si no me equivoco Si no me equivoco Es el número de unidades Que van a los edificios A quedarse estáticos Dentro de los edificios Y esto es el número de unidades Y esto es el porcentaje Y esto es el porcentaje de patrulla ¿Vale? Por cada no sé qué patrulla O sea Sé que funciona Porque lo he probado Pero no sé lo que No sé traducirlo Pero del cero a uno ¿Vale? Esa es la oportunidad Que tiene cada unidad Para patrullar Dentro de la guarnición De donde están Guarnecidos Sí En el edificio Vale Pues eso Y del cero a uno ¿Vale? El uno Es que lo hacen todos Y el cero Es que no lo hacen ninguno Y ahí Y ahí pues vais jugando Entre el cero y el uno Cero con cinco Pues lo hará la mitad Cero con seis Un poquito más Y así ¿Vale? Esto es súper útil Por si queréis Pues eso Gente patrullando Y demás En la zona donde tengáis El módulo Patrol Las patrullas Esto aquí Pues mira Añade un poquito más Más cositas El radio Como siempre Los white points El número de white points Que van a tener Si queremos tener cuatro Pues cuatro Si queremos tener diez Pues diez Se van a crear Alatoriamente los white points Le ponemos Lo que queramos Movimiento Buscar y destruir ¿Esto es lootear? ¿Esto? No Lootear es a la redonda Ah Vale Dar círculos Hacer círculos Vale pues eso Son estas tres opciones ¿Vale? Y cada uno Que elija la que quiera Comportamiento Lo mismo que vimos anteriormente Seguro combate tal Normalmente Si están patrullando Pues van a estar Seguro Y aquí O abrir fuego O abrir fuego Y mantener formación Modo velocidad La que queráis Columna Tal La formación También lo que queráis Vale Y lo mismo Esto Lo sincronizáis Deja las unidades Que queráis Si ahora queremos Que otras unidades Vengan a esto ¿Vale? Pues estas unidades Van a estar patrullando Luego tendréis que sumarle Si queremos que estén ocultas O no A lo mejor de inicio Queremos que estén aparecidas ¿Vale? Eso ya depende De la misión Vale Hasta ahí Bien Pero Vale De aquí Nada Porque esto es del DLC Que nada Efectos Lo he usado a veces Si puede estar bien Efectos Lo que se entiende Armamento Si pulsamos Pues sale el mortero Buscoetes Depende de lo que tengamos Y para activarlo Hay que sincronizarlo A los activadores Los activadores Ya os digo Es Vamos Lo más que van a usar Cuando Supongamos que están Un jugador Cuando el jugador Pise esto Se va a activar Y va a caer un mortero En esta posición ¿Qué más? Las bengalas Están todo lo mismo Burbujas ¿Qué? La burbujas Pues para el agua Para crear el efecto de burbujas Cartuchos Fuego Granal de humo Pues todos los efectos que hay Pues vais jugando Y ponéis el que queráis Y siempre Tienes que sincronizarlo Con un activador Para que Se active cuando Se cumpla la condición En torno De aquí Pues mira Por ejemplo Este A ver si era este Vale ¿Habéis visto? Si queréis Yo que sé Editar una zona Donde Os guste Por lo que sea el terreno Pero los edificios No os gustan Y queréis borrar un edificio En concreto Y poner otro Pues borráis Ponéis esto ¿Vale? Y aquí ponéis otra casa O lo que coño queráis Y esto tal cual Así lo dejáis No falta que hagáis nada aquí Y viene muy bien Clima Esto Pues mira Si queremos Que en medio De la misión Cambie A nublado Lluvia O niebla Pues Ponemos el retraso Y aquí De 0 a 1 ¿Vale? Y Como siempre Sincronizado El activador ¿Vale? Cuando el activador Cumpla la condición Se va a activar El cambio de tiempo Y depende del retraso Pues tardará más O menos Se verá el cambio De nublado La lluvia Etcétera De aquí Bueno O sea Esto Bueno Si lo queréis ver Está aquí también Depende del número Que pongáis aquí Pues va más rápido O más lento Nunca lo he usado Pues no lo veo útil O no sé Al que se le ocurra algo Pues mira Esto Nada Vale Esto no lo he usado Omitir tiempo Sí Lo he usado De vez en cuando Si queréis Yo que sé Una misión Empezamos de día Y en un cierto punto De la misión Queremos que saca de noche Pues calculamos Las horas De la misión Que sean Y la La ponemos aquí Si ponemos 5 horas Pues pasarán 5 horas No sé en qué hora Empezaremos Pero bueno Simplemente contar Las horas Sencillito Y el proposesado Esto es para los efectos ¿Vale? El efecto del viento este Lo típico de las películas El marrón auténtico Blanco y negro Y tal Esto lo he usado Blanco y negro Sobre todo En la segunda guerra mundial Al comienzo de la misión Para dar ese ambiente De nostalgia Y demás Y lo mismo de siempre Activador Y se activa Y tal Y bueno Y luego para volver al normal Pues ninguno Y se vuelve a la normalidad Creo recordar Que Con tanta gente Se buguea Se laguea al servidor O creo que craseaba O no recuerdo bien ¿Vale? Tened cuidado con esto Porque he dado cuenta Que todo eso Tiene que cambiárselo A todos los jugadores Y entre más jugadores Pues más tardará En hacer el proceso ese Vale De aquí Nada Aquí no se usa nada No Porque guardar partida En un multijugador No va a servir de nada Vamos si quieres hacer Una partida de un jugador Pues bueno Que sepáis que Te voy a guardar aquí Pero vamos Nunca lo he usado Porque nunca he hecho Partida para un jugador Vale Aquí Flujo de escenario Mira Esto por ejemplo Con esto Lo mismo Sincronizamos Y cuando se cumpla la condición Va a saltar la misión cumplida Fallida O estas condiciones ¿Vale? Normalmente suelo poner Uno hasta dos Las demás son Nada más PPP o algo ¿Vale? Y aquí pues nada Completado o fallido Sencillito Esto es para ver Si queréis programarlo Para que se cumpla Una tarea Y cuando se cumpla esa tarea Se acabe la misión De aquí nada Bueno La cuenta atrás No la pongo Porque Aparte que hay script Que lo hace mejor La putada de esto Que estaría muy chulo Si no lo tuviera Es que cuando se acabe el tiempo Se salta automáticamente Misión fallida O cumplida Lo bueno sería Que cuando se acabe el tiempo Pudieras activar otra tarea O se acabe O se explote una bomba O algo ¿Sabes? Pero no Si o si sacaba O se sacaba la misión Si o si Es una putada Y de aquí Más interesante Nada más A ver Protección de eso Nada más No Esto nada Vale Inteligencia Vale Lo de las tareas Que Para que os hagáis trabajo Entonces la tarea Os voy a pasar esto Que ya lo tengo sincronizado Y está bien sincronizado Y sé que funciona Y simplemente Pero bueno Si lo queréis Mira como es De activador A estado Y de estado A crear tareas Que es lo que tenemos aquí Ponemos que de atadea Estado Y activador Sincronizado Y sincronizado Yo intentaré dejarlo A que veo más útil Lo dejaré aquí En el apartado De editores De discord Y ahí lo tenéis Y Bueno Entre tomas de negas Crear tareas La Propietario Pues lo que queráis poner Si es plusfor Offfor Lo que sea Normalmente Todas las unidades jugables Todas las unidades que sean jugables Lógicamente El de tarea Podéis o no poner nada O si lo queréis ordenar Poner T1 Podéis poner tarea 1 O como queráis Vale Esto nada Y aquí el título Lo que se va a ver En la descripción O sea En las tareas del jugador Cuando aprendáis la doble J Están las tareas Pues Es donde va a salir el título De aquí La descripción Que lo expliqué antes Destino Esto creo que no lo comenté Si está desactivado Es que no aparece en el mapa Y es Pues Ponemos aquí Coordinadas Tal Y buscan las coordenadas O zona del pueblo Tal Lo que sea Si queremos que aparezca en el mapa Para saber dónde está exactamente la tarea Pues ponemos Posición de módulo Y donde esté Este módulo Va a aparecer La tarea Y aquí Bueno pues O creada O asignada Esto no Porque sería absurdo Empezar con éxito Y tal Viene por defecto esta Y Ah bueno Aquí objeto sincronizado También si lo queréis poner Y esto también Que vienen los iconos Esto es simplemente Pues el icono Si es atacar a un pueblo Pues ponéis este icono Y saldrá El atacar Y esto lo hacéis por defecto Vale La notificación es para que salga aquí Tarea cumplida O tarea creada Lo que sea Luego de aquí Esto nada Por defecto Bueno Mentira Si queréis que sea éxito O queréis que sea fracaso A lo mejor queréis Una misión Puedes hacer una misión Con doble estado Una con éxito Y otra con fracaso Si salvan Si salvan al civil Éxito Si el civil muere en el trayecto Fracaso ¿Y cómo hacemos para que muera el civil Y salte la tarea? A ver si alguien se acuerda ¿Qué había que hacer? Con exclamación a live Y el nombre del civil Vale Perfecto Pues ya está Eso lo ponemos Al activador este Y cuando salte Cuando detecte el activador Que ha muerto O quien sea Pues saltará En este caso Fallida Vale Vale De aquí He dicho eso De aquí nada Más interesante Caberrán Nada Módulo de emisiones Bueno La presentación en diapositivas Se lo he usado Es un poco lioso No sé Si va Que es un poco lioso Demasiado lioso A lo mejor Para empezar Básicamente lo que hace Es poner diapositivas En un ordenador O sea En una pantalla O un cárter Lo que queráis poner En algo que se pueda ver Imágenes Son ciertos objetos Aquí tenéis que poner El nombre del objeto Para lo que reconozca Que es el nombre variable Que tendrá el objeto Los controladores Pues por ejemplo Vamos a poner Que Como os digo Vamos a poner Una tele Y un portátil Vale Pues se va a controlar El portátil Y la tele Y habrá que ponerle El nombre variable Las imágenes Tendréis que ir Buscarla En la carpeta Poner el nombre O sea Imagen 1 Imagen 2 JPG Tal Vale El nombre de interacción Pues cuando lo dejas al Windows Con el AC Os sale Lo típico De menú médico Lo del Fortity de antes Etcétera Etcétera Pues ahora si ponéis esto Salta una opción En el ordenador O en la televisión El nombre que pongáis Si ponéis No sé Imagen 1 Coma Imagen Creo que era coma Ahora tendría que mirarlo Pero creo que era coma Para cambiar de palabra Imagen 2 Etcétera Etcétera Esto creo que el save me No se ponía nada Y duración Pues nada La duración Que queráis ponerle Pero ya os digo Esto es un poco más lioso Sonido ambiente Hay cosas que lo hacen mejores Pero si lo queréis Pues nada Simplemente Tendréis que estar buscando el sonido Descargando una canción O lo que sea Poner el nombre De la canción aquí Más lioso también Mapa estratégico De aquí Nada De aquí tampoco nada Vale De aquí Lo que yo suelo tocar Siempre O casi siempre Son Este Este Y este Vale Mostrar y ocultar Ya lo vimos Ajustar modo de IA Esto es para que lo uso Sobre todo El movimiento ¿Vale? Y usted diría ¿Para qué coño Hay que desactivar El movimiento de IA? Pues mira Si ponemos aquí Por ejemplo Quiero que este edificio Hagan CQB Y quien sea Un grupo Un grupo Un grupo cualquiera Y quiero que esta unidad Este apuntando Solo Y exclusivamente Ahí ¿Vale? ¿Qué hago? Lo sincronizo ¡Ya coño! Me cago en la puta No hay de jugar Lo sincronizo Lo sincronizo al módulo Y no va a tener animación Con lo cual No se va a mover Pero va a disparar Y eso viene útil Pues para Para lo que os digo ¿Vale? Esto lo hacemos así Sincronizar Ya Ya está ¿Vale? Y esa unidad No se va ni a girar para allá Ni se va a girar para acá Ni se va a mover Porque a veces Ya lo habéis visto Que a lo mejor Estás entrando Y te escuchan O disparas o algo Y se vuelven locas Se mueven Y se buguean Y tal Pues para evitar ese tipo de cosas Ponemos este módulo Y de aquí Bueno Podéis tocar más cosas de aquí Pero Yo solo toco este La verdad Que es el que me interesa a mí Ya a gusto De la gente Del editor Vale El otro ¿Cuál era? Aquí Ahora De aquí ¿Cuál suelo Tocar? Pues Un poco de todo Depende Modo combate Si quiero que estén En un modo combate exclusivo La formación exclusiva Que no se cambien La velocidad El comportamiento Para que estén siempre En un comportamiento La postura Para que estén siempre agachados O tumbados Que no cambien Básicamente Cautivo Que simplemente Pues para que estén Ah bueno Pues mira Pensé que era otra cosa Pero es Los enemigos No te atacan Vale Está como Si no lo broma Como un prisionero Y Bloqueo el vehículo Bueno Esto Es mejor verlo en un vehículo Pero bueno Aquí lo tenéis también Los vehículos te traen Esa propia opción Ya Vale De aquí De aquí nada A ver De aquí nada Para el pvp Había un script Que lo hacía mucho mejor Pero para pvp O si queremos que reaparezcan vehículos Podemos poner este módulo Vale El retraso La distancia Los tickets El número de veces que puede aparecer un vehículo Si ponemos cero Pues infinito Si ponemos uno Cuando se destruye ese vehículo Solo aparece una vez La posición Aparece donde es destruido O aparece en donde empezó Pues mira Posición Donde se destruyó Punto de salida Donde se crea Marcado Punto de represión Bueno Todas estas opciones Pero O donde se destruyó O donde Donde la pones tú Si pones un vehículo aquí Pues si se destruye Va a aparecer aquí otra vez Es eso Vale Luego las demás Ah Las posiciones Las más recientes Las más antiguas O aleatorias Los restos Pues se pueden mantener Se quedan ahí en el mapa Se pueden suprimir Se borra por arte de magia Y aquí Pues se borra con un efecto explosivo Que es lo más Realista Vale Explota y Desaparece Bueno Realista del todo no es Pero bueno Más que las otras es Notificación Cuando esto ocurra Saldrá una notificación De vehículo tal Aparecido O algo así Bueno Reparición forzosa Y reparición Cuando está desactivado Pues nada Yo lo uso poco La verdad Esto es más para Cosas de PvP Pero Que sepáis que Aquí lo tenéis ¿Vale? Si lo queréis Tocar y demás Y este sí Esto sí es para PvP Porque aquí No vale pana Para lo que seremos nosotros Objetivos De aquí Nada Allman Esto Tengo unas ganas Increíbles de tocarlo Porque me parece una maravilla Que esto es el último DLC Que sacaron Tocho Del Allman ese Y ahí he visto muchas cosas Interesantes Pero no he tocado ninguna Porque me parece un mundo Que Una locura Pero hay muchas cosas curiosas Hacer modos de juegos Y hacer muchas cosas Interesantes Otro De aquí De aquí Este Unimapa De aquí ¿Qué más? Bueno Este Muy raro Hablo puesto Pero lo podéis poner Si queréis Bueno Puedes ponerlo Lo que queráis Pero Lo veo poco Utilidad Bueno Desbloquear objetos Si queremos Que ese objeto Se desbloquee Nunca lo he puesto Pero que sepáis Que está ahí Este es el que sí veo Súper útil Vale Desbloquear Tengo tanta miedo Aquí Vale Vale Cubrí el mapa Vale Estáis viendo Que se ve Una especie de cuadro No sé si sabéis lo que es Pero Esto Si ponemos Por ejemplo Esta zona Vale Que esto lo vais a ver Mucho en mi campaña Porque lo tengo En todas las misiones Vale Esto no es afuera Esto lo que hace Es Esta maravilla Vale Es que solo se va a ver Esa zona de juego O sea Es ese mapa Lo demás va a estar oscuro Y eso es lo que quiero indicar yo Es que Se va a poder jugar Solo Aquí En esta área Yo solo En mi caso Pues he especificado Que solo se juegue Dentro de esta área Todo lo que está afuera Pues no hay nada Así que Es absurdo ir Porque no va a haber nada Se entiende ¿no? Para que es la función Puedes ponerle la función que queráis Pero vamos Que la más lógica es esa Y restricción de zona Pues Esta creo que te mataba Incluso si salías de la zona Tiempo de aviso Frontera invertida Requiere que esté fuera de ella Aviso personalizado Castigo personalizado Pues mira Si pones aquí No me acuerdo Cuál era el comando De matar Pero hay un comando Que te mata ¿Vale? Y si lo pones aquí Pues si sales Y se te acaba el tiempo Mueres Insta kill Y aquí Pues nada Incluir unidades aéreas Nada Muy rara vez Se usa esto Pero Ahí está Lo veo muy importante De aquí Tanto lo mismo Porque las patrullas Y demás Lo podéis hacer Con los otros módulos Que os dije De aquí No sé Animales Aparecen pues Todo este tipo de animales Si queréis No sé Por lo que sea Rolear Que hay animales ahí O lo que coño sea Campo de minas Esto sí puede ser interesante Si no queréis ponerlas manualmente Aunque en las composiciones Ya vienen minas Colocadas En plan Varias Pero bueno Aquí tenéis Pues mira Todas las minas Que trae El juego Creo que también Trae las de los mods Lo que sí Parece que sí Y te hace Un campo De la longitud Que tengáis Puesto aquí La forma Tangulo Minas usadas Cantidad de minas Marcadas en el mapa Son amigos Para todos No Condición True Esto es Sencillo No se entiende Patrulla aleatoria Tanto lo mismo Bueno Aquí es más coñazo El otro El que nos enseñé antes Más fácil de usar Puesto Bluford Pues mira Esto creo que lo que hacía Es que creaba Un puesto de observación Mira Voy a recordarlo Porque hace tanto Que no lo uso Pero creo que hacía Una estructura Interactiva Puesto a ser Desperado A poner que sí Viaje rápido Incluso Activar visitar Pues mira Hay cositas nuevas Aquí que no recordaba Bueno Por si acaso Me espame en la cara Mejor Y si no recuerdo mal Creo que Debería aparecer Como edificios O algo Con unidades Y demás Si no me equivoco Míralo ahí A ver No Eso estaba ya De veras Tío Ah Míralo ahí Ah Pues no No aparecen Tío Vale Eso lo aparecen Las patrullas Vale Como que Las pones A veces que aprecian edificios Pero no Eso si lo pone Una zona con edificios Sí que hace guarnición ¿No? Sí En principio sí Debería Ah amigo A lo mejor A lo mejor es eso El significado Yo lo he confundido Es que hace que había otra cosa Que te generaba edificios Con enemigos dentro No sé si No sé dónde está O no sé si era un Escrip o algo Pero Sí Va a ser eso Entonces lo que dices tú Lo que no entiendo es Qué diferencia habrá entre uno y otro Supongo será el número de unidades Y demás Imagino No sé Ya digo Yo esto no No lo pongo Porque como Ya hay cosas mejores Para hacerlo Sonido Nada Esto es de la live Así que Nada Carlos Nada Es para pvp Zeus Pues Como voy a pasar De eso configura de Zeus Pero bueno Que sepáis que está aquí ¿Cómo funciona? Tienes que poner Si le leéis Donde pone La almohadilla Admin Logged Eso es para que Todo lo que sea admin En el servidor Se Se conecte con Zeus O sea Tiene Zeus Básicamente Yo recomiendo Que lo pongan siempre Así ¿Vale? Admin Logged ¿Vale? Lo pongáis así Porque si lo ponéis Por ejemplo Pepe Y un jugador Se llama Pepe Y ese jugador Se muere O se le cae la partida Pierde el Zeus Y es una gran putada Si necesitan Zeus Para lo que sea En cambio Si eres admin Con reconectarte Como admin Tienes el Zeus Siempre Así que Lo recomiendo Ah y esto Este Todos los extras Incluyendo los no oficiales Pero vamos Que yo lo tengo Aquí Y lo voy a dejar Y ahí viene todo configurado Que Esto es lo que hace Estas opciones Es que Automáticamente Te aparecen Todas las unidades Marcadas con el Zeus Y Creo que nada más Lo mismo Ah Marcadores Me falta Y esto Mierda Me he olvidado Esto completamente Pero vamos De aquí Lo importante Si queréis Poner Espectador ¿Vale? Con Ace Esto tenéis que poner Lo jugable Y aquí ponéis Pues Espectador 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 virtual También El Haile Klein Que esto Viene bien para el rendimiento Pero no sé configurar Lo que sabes Alejandro El Zeus Bueno el Zeus Para la facción Que queráis Los lugares Pues mira Si queréis poner Que un sitio sea Ah no Esto tenéis que insincronizarlo Esto es para crear PvP Para misiones de PvP Si queréis poner un sitio Que sea aldea Base Campamento Ciudad Etcétera Etcétera Tenéis que Sincronizarlo A Esto ¿Vale? Oño Una cosa así Si no recuerdo mal Y la zona También creo que era así Algo así era No me hais de mucho caso Pero algo así recuerdo Para que Blue Fox detecte Como que hay Un aldea aquí Algo así era Una cosa rara Pero bueno Mejor dejarlo Que no es muy Importante tampoco Aquí Banderas Todas las banderas Que tenemos aquí Las ponéis Las movéis Las ponéis Donde queráis Vale Creo que No sé cuál es más grande Vale Banderas Las marcas Estas Vale Pues si queréis Si queréis escribir Pues ponéis aquí Lo que sea Y os sale aquí Vale Y Más iconos Más iconos Etcétera Etcétera Todo lleno de iconos Los marcadores Vale Esto Si Suele ser útil Vale Cuando hacemos más grande Lo que se suele hacer La gente Es poner en rojo Ponemos Por ejemplo Este Y Marcamos esta área Como que está llena de minas Que esta área Está llena de enemigos O esta área Está prohibida al paso Lo que queramos Darle el significado Básicamente eso Luego Si la queremos Si queremos un área Que normalmente se entiende Por azul Aliado Pues entendemos que Esta zona es aliada O es nuestra base O empezamos aquí O lo que queramos Indicarle Pero básicamente Es eso Luego Por ejemplo Lo que me hubo antes De Que salía el market Que módulo era A ver Creo que era Este Vale Vale Aquí El market El market ¿Dónde se escribiría? Creo que se escriba aquí Si no se escriba aquí Se sincronizará Esto lo que significaba Era que El market Que tú tengas Puesto En este En esta patrulla Va a aparecer La patrulla En este Va a ir la patrulla En este marcador Va a patrullar Solo en este marcador Pero creo que se escriba aquí Si no Si creo que Pone eso ¿No? ¿Quién sabía inglés aquí? Creo que es aquí Vamos Pone aquí Center point El centro de medio El punto de medio Pues no sé Vamos que Marker Es esto Lo que significa El marcador Es esto No sé si es aquí O sea que tienes que cerrar El El Cualquier código Para activarlos Para correr a los A los Wipoints Hola, hola ¿Se te oye? Hola ¿Se te oye? Que justo Lo que dice Es que Es el centro Es el radio El círculo Que define Ah, vale Lucho estaba equivocado yo Pero bueno Hay Hay dos scripts Que si te Requieren Un marcador Lo escribes aquí Pues zona 1 Y todas Las unidades Aparecerán en zona 1 Patrullas Etcétera O atacarán en la zona 1 O defenderán Depende del script Y creo Que hemos visto Todo O sea No me dejo Nada Si tienes alguna duda De algo Algo que quieras Que repase otra vez O sea He visto más De lo que quería ver Incluso Esto se queda grabado ¿No? Sí, sí Esto lo subiré Que queda durado más De lo que pensaba Pero sí A mí se me han olvidado La mitad de las cosas A mí lo del inicio Ya no me acuerdo A ver Lo importante Diría No, de aquí no Bueno, sí De aquí Recordemos Esto para los independientes Si lo queremos aliado De Oxford O Bluford Pero sobre todo Por favor Tener en cuenta Esto Del rendimiento ¿Vale? Para que se borren Las unidades muertas Y los vehículos Para que no tengan Que estar borrándolo El CEUS O quien sea Esto siempre Siempre Tenerlo en cuenta ¿Qué más? Multijugador Esto No pasa nada Porque se puede desactivar Una vez en el lobby Pero es más coñazo Pero bueno Si lo tenías desactivado Desde el inicio Mejor Cosa más importante Saber colocar las unidades ¿Vale? Saber que si podéis hacer Ah, bueno Importante ¿Dónde está? Importante Que se me olvidaba Si le damos Si pulsamos Alt Se sube Y se baja ¿Vale? Si lo queremos Colocar en una altura Cayendo paracaídas Volando Lo que sea Por todo Los helicópteros Si queremos Que aparezcan En el aire Aviones Etcétera Luego En el espacio Recordamos Que se ponían Estas cosas Que podemos Girarlas Y más Y otra cosa Importante El tiempo ¿Qué más? Importante Bueno De aquí Esto es muy importante Si vamos a jugar Con esta unidad Jugable Siempre Obligado Y el nombre No es obligado Pero Va a salir el nombre Por defecto Va a salir Esto creo Artillero Va a salir En el lobby Pero si pones aquí Fusilero Arroba Delta Fusilero Arroba Tridente Quien sea O Goe2 Goe1 Lo que sea La postura De aquí Otra cosa importante Ah Importantísimo Por favor También Si vais a Decorar Un montón De cosas A ver si También funciona Vale Mira Si vais a Montar Un montón De decoración Y demás Porque os gusta Decorar Y demás Y etc Objetos sencillos Para objetos Que no queramos A saber Nada de ellos Simplemente Visual Simplemente Decoración Objetos sencillos Obligatorios ¿Por qué? Porque el juego Detecta Como que Fueron Un objeto En el mapa Como si fueran Estos árboles Por ejemplo Que no consume Ni tiene interacción Ni nada Vale Es importante Para el rendimiento Cuando Esto es cuando Tenga un montón De objetos Colocados Vida ¿No lo admite? ¿Cómo? Porque haya objetos Que no lo admiten No Hay objetos Claro Depende de qué objeto Por ejemplo Una unidad No te lo va Pero yo por ejemplo Para Los muros Estos De Los muros H Los de Honeycomb Estos que son como Los cubos Estos que están Llenos de tierra Los jescos Ah Estos 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 Hay algunos Estos creo que no Son los que son Los que tienen más pinta De De decoración Una caja puede ser decoración Pero Bueno también podría ser decoración Pero No sé por qué juego No lo reconoce Lo que sí suelo poner a veces Es esto Que lo que hace es que se congela Que No se destruye ni nada Y No tiene ¿Cómo se dice? De simulación Básicamente Entonces sería como si fuese un objeto O sea Tampoco consume Al lado de rendimiento Sí consume Pero menos Porque date cuenta Que no tiene No tiene colisión O sea No tiene física ni nada O sea Se desactiva Tú te chocas aquí Y esto no se va a romper Supongamos que esto se rompe Que es un muro O una valla Que se suelen romper Esto no sé si se rompe Creo que no Pero supongamos que sí Si tú te chocas O lo disparas un misil Si tienes esto activado ¿Vale? O sea Desactivado Perdón No se va a romper Con lo cual No lo detecta como Destruible Y es código que se ahorra El juego en Cargar ¿Sabes? No sé si me explico ¿Me he explicado bien? ¿O le intento explicar mejor? ¿Se te cortó qué? Que a mí me ha quedado claro O sea Tengo claro que si tú le quitas La simulación En vez de consumir 100 Te va a consumir 20 Sí Supongamos No sé cuánto es la diferencia Pero Ya os digo Si tú le quitas la simulación Es un objeto congelado O sea Que no tiene interacción ninguna Por lo cual Intuyo Y por lo que me han comentado Es que Algo de rendimiento Tendrás que ganar Porque el juego no está procesando Las mierdas estas La física ni nada de esto ¿Qué pasa? Que depende del objeto Que quieras ponerle Porque Si te interesa que este objeto Se destruya Porque pasa un vehículo por encima Como la valla esta Que si las pisas se rompe Pues Quítaselo Porque si no No vas a poder pasar Va a ser como invencible Es la diferencia Pero bueno Que lo importante Lo importante Los que te pueden poner Objetos sencillos Y a ti No te interese Que simplemente Sea decoración Ponle objetos sencillos Siempre Siempre Aquí te lo explica Todo súper bien Es más Mira Te pone lo de rendimiento Abajo Se podrá conseguir Dicha mejora de rendimiento Vitalísimo eso Vale Importante Otra cosa Vamos a hacer un resumen Rápido Lo importante El arsenal Lista negra Para arsenal infinito Lista blanca Para limitar Si vamos al asesorio Depende Que arma Que hayamos puesto Añadir objetos compatibles Añadir objetos compatibles Etcétera El arsenal nuestro El normal Es lista blanca Y ya está ¿No? No, no El normal ¿A qué te refieres? El que nosotros Usamos normalmente El de hace No El de hace Nosotros tenemos Siempre las misiones La mayoría de misiones Está ilimitado O sea Lista negra Tal cual Vale A eso me refería Que era ilimitado Sí, sí Ilimitado Luego Si quieres limitarlo ¿Cómo? Que ya os dejo Que de mañana Madrugo Mogollón Ah, vale Vale En principio Todo explicado Simplemente un resumen De lo más importante Yo lo dejo aquí Muchas gracias por todo Padrino Nada, hombre Venga A ver Esas misiones buenas A ver Padrino Yo también me voy a acostar ya ¿Vale? Sí, sí En principio Hemos acabado Si quieres Lo chapamos aquí Yo simplemente iba a repasar Lo más importante Si os interesa Y si no Pues chapamos Lo voy a subir Como ustedes queráis Pues muchas gracias Tío La verdad Me has solucionado Un montón de dudas Que tenías Sin problema Cualquier cosa Pues en el vídeo Y si no me preguntáis Ya cuando dominéis Lo que es un poco más El arma básica El editor Os meteréis En el mundo de los scripts Porque ya os va a saber a poco Que me pasó a mí Me sabía a poco Todo lo que había aquí Y me fui al mundo de los scripts Que eso ya es una locura Que puedes hacer scripts De tormentas de arena Tormentas de nieve Scripts de civiles Con bombas en el chaleco Que te hacen de kamikaze Te gritan Cuando explotan Un montón de movidas Tío Lo que te puedo imaginar Es todo está ahí Pues nada tío Buenas noches Ven hasta mañana Vale pues todo ese chapo ¿Alguien tiene alguna pregunta? En principio Como ha quedado grabado Simplemente Sería volver a visualizar Visualizar